¡Ey, ey, ey! La mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Voy con la camiseta del Inter, pero el plan para esta noche es estar con el Madrid, con el Atalanta y con un poco de manager de fondo intentando campeonar Europa con el Kriwein. O sea que, si no tienes que hacer tu desliza y vamos viendo todo el mundo aquí. ¡Vamos! En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, Whatsapp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. ¿Qué pasa, FSR? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Macarrón? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en una noche de miércoles? FSR, ¿estás nervioso por tu Madrid, eh? ¿Estás nervioso por tu Madrid, eh? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. ¿Qué cojones pasa con estos pelos, tío? Ahí. Bueno, chicos, ¿qué tal? Ahí lo tengo de fondo. Yo estuve buscando, pero no sabía dónde Belu, tíos. No sabía dónde Belu, tíos. No sabía dónde pinchar, Lupa Belu, macho. Cuando lo puse ayer ya no funcionaba. La aplicación es el coste y ya no funcionaba. Ya se fue a tomar por culo. Ya se fue a la mismísima verga. Mientras nada, lo escuchamos por la radio. Listo. Elo, saqué un 6.9 en lengua y espero que no sea un indirecto de la profesora. Te la jodes, fíjate. Espero, vamos. El chat está contigo. Busca irraflet.tv ¿Qué se ve del tirón? Hostia. Hay pila links aquí, eh. Cállate, coño. Hostia. Me va a entrar aquí un spam de la virgen, ¿no? ¿Qué me van a entrar 20.000 virus por segundo? ¿O qué pasa, bro? ¿Tú qué dices? Channel no sé qué. Cerro esta mierda. Channel no sé cuánto. HD. Emisión en vivo. Pero se ve súper gigante. ¿No puedo minimizar esto? Pesado. A ver. Sí, coño, sí se puede. Hostia, pero van los dos a la vez. ¿Qué cojones pasa aquí? Ahí está. Bueno, un ejemplo. Nada, fresquísimo, chicos. Así debe ser siempre el minuto de silencio en todos los estadios. Hostia, además comentarios argentinos o la virgen, chaval. Sí, sí, sí. Y honrando también, desgraciadamente, a todas las víctimas. Sí, sí. ¿Lo escucháis, no? En cada rincón del planeta por el COVID-19. ¿Escucháis, no? 19. El árbitro decíamos, Tobias Stiele, 39 años, hoy dirige su partido número 2. A ver. Aquí no narra nadie. En Champions es abogado de Hamburgo. Ahí está. Sí, sí. Una derrota como local frente al Shakhtar. Me sirve. El partido que jugó en Milán perdió 1 a 2. Al Madrid en un triunfo 3. ¿Escucháis bien de fondo, chicos? A fines del 2019, esos son los únicos antecedentes de estos dos clubes con este árbitro. ¿Se oye todo bien? Sí, señora. Aquí está el alemán. Ya está todo listo. Miró el cronómetro. Miró el cronómetro. Está esperando que el árbitro diga, comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Claro. Ahí estaba Fernand Mendy. H. Fernández. Ahora es Courtois. Courtois. Ahí está el capitán, Rafa Varanez. Va, muy bien, ¿eh? Lucas Marquez, que vino con el toque largo. Por este lado está Asensio, primer saque de banda. Muy bien, Mariuku. Muy bien, la verdad. Pero bueno, Elmuth. Pero bueno, Elmuth. Qué manera de entrar al chat es esta, hermano. No saluda. No dice nada. Hicieron una puta suscripción a la cara de Shanti Falcon 20, chaval. Pero bueno, Helmut. ¿Dónde estás ahora, Helmut? Cuéntanos. ¿Por qué parte del mundo te estás moviendo? Es importante la presencia del Madrid en Bérgamo. La gente, por las circunstancias, se ha quedado con ganas de verlo por primera vez aquí. Pero ha pulido en esta fase de desesperada donde se permiten más libertades a recibir al equipo. Vale, dejadme tener... Y ha habido incluso juegos pirotécnicos. Durante el minuto de silencio que honraba, como bien apuntaba Diego, pero al primer, a la primera víctima que falleció aquí por COVID y la afición ha querido también reconocer desafortunadamente al chico que falleció de 21 años de la cantera. Pero hubo mucha gente afuera, ¿eh? Mucha, mucha gente. Entonces, nada, clavó y cuatro al Wolvers. Sí, el chico es Willy Tabi del equipo Primavera. El Barça 3 al Elche. 21 años de edad, desgraciadamente, falleció el día de ayer. Vale, mis panas, por ahí es. Marfileño. Pues muchas gracias, Elmuth, cabrón. La verdad, una tragedia, ¿no? Tan joven falleció producto del cáncer, así que... Veremos si le puede regalar una victoria al Atalanta a su nombre. Allá está Vinicius, el toque que vino hacia atrás. ¿Qué tal, Santi? A Marco Asensio. Largo vino el pelotazo. Aquí estamos, hermano. El conjunto de Atalanta que tiene la pelota. Luis Muriel. Hombre, no sé, a lo mejor por la tarde noche, tío. Mele es el que viene por este lado. Esos comentarios mexicanos. Juan Zapata, ya la vino a buscar, el pelotazo que vino largo, bajando esa pelota. Son mexicanos, tío. Esta piscina, ¿qué va a hacer? Mateo tocó hacia atrás. Sí, bueno, sí. El que pide la pelota es Martín Durrón. Sí, pero se llama, se llama, se llama la pelota. El toque para el capitán Rafael Toloi. Buenas, desagradable, malamargado, viejo lesbiano. Ya visteis el vídeo que subió a YouTube, uno de los mejores momentos de directo de ayer. No sé si viene... Tenía bastantes dislikes, tío. La gente es una hija de puta, eh, la verdad. Clarísimo. Subo un vídeo ahí, un pelín ahí, poniendo a la peña un poco, orientándola en la puta vida. Antes se decía Zidanes y pavones. Zidanes y pavones. Por eso decía yo al comienzo de la transmisión, ahora es pavones a Zidanes. Subió el vídeo ahí. Digo, por todo lo que tuvieron que venir del castillo, ¿no? No, ¿puedo hacer spam? Para ocupar un lugar en el banco de suplentes hoy, ni siquiera lo ha podido completar, ¿no? Con todos los que se pueden... Voy a bajar un poco el volumen del partido porque lo tengo más alto que la voz. ¿Eh, lo viste todos los clips? Sí, sí, estuve viendo clips, me partí bien los cojones. Los mejores clips cuando tal, igual los voy resubiendo a YouTube. Si salen clips guays, al final, ¿sabes lo que te dio? ¿Por dónde andes, él, mutteo? ¿Por dónde andes ahora? Estabas en Dinamarca la última vez, creo, que nos escribiste. Habéis estado por Dinamarca de operaciones. Francia, luego fuisteis a Dinamarca, me dijiste, no sé qué cojones. ¿Cuánto hay que pagar para hacer spam? Seis unos cabrones, tío. Chicos, me podéis seguir en mi web caliente donde hay videos con Usual y Corzo. Ahora va a ser el puto meme, ¿no? Va a ser el puto meme. Ahora vais a venir todos a tocarme los cojones con el spam, ¿no? Vale, vale. Os voy a cancelar la vida, cargones. Venga, vamos allá. Vamos a seguir con la verga mientras que vemos aquí el Madrid de fondo. Seguimos con la chingadera. Y vemos comentándolo todo. ¿Cómo que ales Berenguer? ¿El jugador de la jornada será Yuka? Cabrón. Ahora mismo el tema de las suscripciones regalas, estáis... O sea, en verdad Usual ya te regaló 30. Lo que pasa es que empezó a regalales antes, entonces no aparecen ahí. Porque no entraron en febrero, porque esa mierda actualiza cada mes. Por eso sale que Elmuth tiene 30 y Usual 23. Pero creo que vais a 30, creo, ¿eh? I think. I think. Si no me equivoco. Si no me equivoco, hablo de memoria. ¿Qué prefieres para escuchar comentarios argentinos? ¿Comparte el partido por Discord o que te pase una página argentina? No, no te preocupes, Rufi. Si con esto... Con esto me sirve. Yo por tenerlo de fondo un poco. Que vosotros escuchéis un poco de fondo. Que yo pueda verlo por si pasa algo, comentar la jugada y ya está. Tampoco... No tengo preferencia, ¿sabes? El tema era que si no iba a poner la radio, sin más. O sea, que tampoco pasa nada. No os preocupéis. No os preocupéis. Hubo un momento que parecía que ni pestañeabas. Es que tuve que ponerme un poco serio, tío. Porque la gente... Es un malojo que va a la Atalanta. Corner. Calla, Paul. Calla, anda. Calla, anda. No digas tonterías, joder. No digas tonterías, cojones. El Berengaresi, mamarrabo serbio, pero el como que más. Te escribo para informarte que Paul Glatzel ha mostrado una buena progresión. Y Ronald McDonald. A ver, Ronald McDonald. 68-94. Me sirve. Tú no me sirves. Tú no me sirves. Tú no me sirves. Pásate a la droga y empieza a pinchar de porros. Venga. Fuera. Seguimos. Sí, a ver. El comentario argentino y seguido es que son siempre muchos más épicos. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos allá. Newcastle simulación rápida. A ver, espero ganar al Newcastle. Manu García falló un penalti. Y marcó un 89. Vale, dejadme tener aquí... Para cuando hagamos simulación... Tiraros los predicts. Fula chévere, vale. Me voy a estudiar. Os dejo. Venga, Sean, tío. Que vaya bien. ¿Qué tal el Castor? ¿Qué tal, loco? Uh, cuartos de final de la EFL Cup contra el Chelsea. I think we should... ¿Y contra quién nos tocó en Europa League? La remodelación del estadio... Crío Alexandra contra... A ver, los dieciséisavos. Benfica. ¿Qué nos tocó? El es el Benfica. Dos de los clubes a los que muchos grandes... Dios, pladuristas, macaquiños... Para poder recabar dinero... ¡Caro! Vendrán con el juego de toallas, ¿eh? Van a mamar. Van a mamar. A más portugueses. Con el rabio que tenemos, tío. Por el puto Food Champions. Vale, vamos con una predicción, ¿no? Empezamos con los predicts. Vamos a simular contra el Chelsea. Visualmente activo. Tengo examen mañana, pero me la suda enormemente aquí con el rey Elopo, el dios de la cabra. Oh, bendito, amén. Así me gusta, Ale. Así me gusta. Así me gusta. Suerte para el examen, pero lo primero es lo primero que es estar aquí, tocándote bien los cojones. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué? ¿El Numancia qué, hermano? ¿Cómo fue el examen al final? Porque entre el Numancia y el examen, igual... Igual hoy te vas a la puta mierda directamente, ¿no? ¿Qué tal, Andark? ¿Qué tal, loco? Venga, va, ¿eh? Por favor, Chelsea con Onana, Stedling, Aritz, Rubén, Juan Bernat, Bastien, Zillets, Cuña, Brown, Chukueze y Pulisic. Ay, la primera, ¿eh? Nosotros vamos con todo, ¿eh? Ojo, me cago en la Mark Kirk, la que acaba de fallar. Las dos como la putísima mierda, estupendo, Marcos. Estupendo, ¿no? Un día de puta madre, entonces. Un día para coger ahora mismo, reventarte el rabo, revento pajote y échate a dormir. Inundado en tu propio examen, ¿no? Más o menos. Sería espectacular eso. Te tengo en la pantalla mientras hago oficio y mientras hago siesta me pongo directos. Resubidos para que me des sueño. ¿Mi voz te da sueño? Te la soplas duro, ¿eh? Con mi voz. Seguro. Pedazo marica, chaval. Esco, ya perdió la pelota. Romero es el que lo estaba empujando un poquito. El árbitro que dejó a seguir y ahora Tony Paz. Eh, ¿qué pasó con el Numancio? Descendió, coño. El Numancio está en segunda B, ¿eh? Pero perdió hoy otra vez. No, mierda, tío. Mierda. Buena falta. Buena falta a favor del Madrid. Muy buena falta a favor del Madrid, va. Qué bien Vinny, ¿eh? Hostia, hizo lo espectacular Vinicius. Hizo ahí dos bicicletes y no sé qué, no sé cuánto. El balón y por eso el ítalo-brasileño termina. No sé si lo hizo a post o si se tropezó, ¿eh? Es la duda que tengo. Yo creo que se tropezó con el balón y por eso salió ahí el regate. Creo. Vamos, Kirk. Yo tuve examen de contabilidad, debería estar estudiando... Ah, tengo examen de contabilidad, pero esto no es... Claro, joder, hay que dejar que el cerebro descanse también para que absorba la información, ¿eh? Hay que ir dando y la en dos. Yo no soy marica. El otro día el opo me llamó mientras estaba en mi paseo diario de Yayomet. Llamo para joder y pedir minis, qué pesado que es. Calla, joder. Se dice hasta una minillo, coño. Hice hasta una minillo, joder. Por no molestarte. Hoy subí tres vídeos a YouTube, ¿eh? Poco se está hablando de eso. Poco se está hablando de eso. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué pasa, Gallo? ¿Qué tal, o? ¿Cómo estamos, tío? ¿Estamos bene? Va bene. Cuidado, cuidado. Vamos a quitar a Berratti. Es que Berratti... ¿Cuánto tienes de resistencia, amigo? ¿Qué tienes? ¿20 de resistencia? 77, joder. Si te has acabado siempre. Adentro, Carvalho. Siempre te ha cansado, tío. El OPGFX, ¿cuánto cobrarías el mes de minis? Siendo sincero. 150. Pabos, fácil. Pero máximo tres minis por mes. Yo tengo COVID. Ánimo, Zurdomán, tío. Espero que lo pases rápido. Y que... Bueno, que no te joda mucho. No te puedo decir nada más. Vamos a intervenir porque vamos a perder Tobé contra esta puta mierda de equipo del Chelsea. Pues en abril pagame 150 pavos. Igual piensas que te voy a pagar 150 pavos. Es un poco flipado. Dios. Dios, qué ocasión, joder. Ah, Semedo. Dándose el lujo de estar ya dos temporadas consecutivas en Champions League. Y seguramente es muy probable que también lo estén en la próxima. Vaya pase. Vaya... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa con el portero este? ¿Qué coño pasa con este portero? Tú sí que me flipas, bebé. ¿Qué? ¡Uh! ¡Manu García, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué golazo de Manu García, hermano! ¡Vaya golazo, chaval! ¿Eh? ¡Vaya charro, chaval! ¡Vaya charro! Y el del Spank, me diste miedo. Va, Jandro. A la peña hay que explicarlo, tío. A la peña hay veces que hay que explicarlo para que lo entienda. Y si viene otro hoy, pues otro que cogeremos y se lo explicaré también. ¡Uf! Me fastidia quitar a Manu, pero es que está cansadete. Bueno, podemos intentar... Podemos meter a Rivas. Y meter a... Es que está cansado también a Garagú. O sea, está cansado a Meret, está cansado a Arguelles. Eso meterá al Esgallo por Arguelles, va. Es un delito que Manu no tenga la cara hecha ya. Pero bueno, en el Sporting eligieron a Álvaro Vázquez, pase la cara, ¿sabes? Los bits es lo mejor de la historia afuera, coñas. Ja, 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 ni Messi ni Carmona son los bits que me la ponen tiesa. Qué puerco, ¿no? No, se agrupa bien y se ordena el Madrid, entonces puedes llegar a sufrir. Ah, eres un cochinote, ¿eh? Ya lo sé ya. Nada, sí, los bits está guay. Además, poniéndolos a un centil, tío. Que a la peña, joder. Todavía sin llegada clara sobre el arco del Atalanta. A la peña no hay, supongo... ¿Qué haces, chaval? ¿Tú qué es, tú, tú? Puto tuyido de mierda. ¡Talaitor! Que te hayan creído que el kill span no se ha tolado ni un poco, no. Hay veces que la peña sí que viene buen, este. Y te he preguntado, oye, ¿qué hago en diez? ¿Puedo o tal? Bueno, pues si nos sale de los cojones, te dejamos. Si no, pues no. Verás. Ahí está, en el 91. Pon los bits a diez euros. Sí, claro. Dios arruino. Mira, en el... O sea, ¿visteis el minuto, no? 92-15. Nada, vete a la mierda, juego, hijo de puta. Hijo de puta. Juego de mierda. Me ha pasado. Bueno, eliminados. A tomar por culo. A tomar por culo, eliminados. Nada, le dije el resultado. Ganado. Ganaré, no, venga. Ya de mano. Ya de mano jodiendo a la peña. Al setenta y pico por ciento que pusieron que sí. La mamó. Increíble. Una polla, Dani. Una polla. Joder, tres tiros, tres goles. Ya. Ya es lo que tiene la CPU, amigos. Ya es lo que tiene. Ya es lo que tiene. El Chelsea siempre robando. Uy, ahora la tinta había clavada ayer. Bueno, nada, pues la Carabao al carré. El Carabao al carré. La Carabao Cup al carré. Le Emperle. Hasta la próxima vez. Carballo. Eres un orgullo para mí. ¿Viste lo de Raúl? ¿Qué pasó con Raúl? ¿Qué es Raúl? ¿Qué pasó? ¿Raúl el del Madrid o qué es Raúl? Liverpool. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos, que tenemos otra predicción. Liverpool, eh. Terceros en Liverpool. Tenemos que ir a por ellos. Ahí tenéis la predicción ya en marcha. Ahí tenéis la predicción ya en marcha. El Chelsea y Álvaro Odrio Sola son los jugadores que están con problemas de baja en distintas lesiones. Empezamos bien. Se te ve 600 por el bote, claro. Cuando unos fallen, otros ganen. Esto es así. Mira todos reventados, chaval. Madre mía. Madre mía. Contra el Liverpool, contra todo el equipo reventado, eh. Espectacular. Espectacular. Pinta bien este partido, la verdad, chicos. Yo creo que podemos... Podemos ganar este partido, ya verás. Con todo el equipo reventado. Yo creo que podemos... Podemos disputar un buen partido aquí. Lo ha mandado llamar incluso ahora y le ha preguntado cómo estás. Le dijo Vinicius que todo bien. Vamos a convocar a Lemperle. Pero sí se quedó unos segundos impactado. A Matajaisen. Lo ha hecho Matajaisen titular. Y me iré por... Estamos acostumbrados a ver a algún elemento de la BBC. Lo publicado en la prensa española. Tenemos a Goodl. Podemos a buscar este central. Eh... También los tiempos. Aquí está el toque que vino para... Vamos a convocar. Vamos a convocar a Glatzel. ¿Dónde está Glatzel? Aquí. Eh... Voy a tener que convocar a Gobo. Aunque no cuente para el equipo, voy a tener que convocarlos. Es que no hay más. Bemery y Beveridge. Ya está. Vamos a salir con Glatzel titular. Le coge entre en la segunda. Si eso. Estamos con todo el equipo. Además, tristes. Increíble. Ganamos fijo, eh. Yo creo, chavales. Vamos allá. Madre mía. Ojo. Ahí va Mendy. ¡Hostia! Roja directa. Me parece que esto está compensando lo que no hizo con el arquero. No, pero me parece demasiado castigo. Muy riguroso. Como mucho amarilla. No era una, para mí, situación manifiesta de gol esta. Además, creo que intenta jugar la pelota el defensor de la Atalanta. Vaya rojo, eh. Había picado muy bien al vacío. ¿Qué pasó? Había... Joder, acaban de hecho ya uno a la Atalanta. Que no era roja, joder. Roja directa. Al balón al francés, pero me parece que aquí se equivoca. Por esto. Mira, se libera Mendy porque se resbala Melet. Y eso es lo que lo libera. Pero para mí esto no es de roja. A ver. Lo que pasa es que es el último hombre. Yo creo que lo que hace el árbitro ese... Va para del lado. Va, venga ya. ¿Tú crees que es roja ese? Nah. Nah. Ah, el Madrid tiene que pasar, amigos. Lo dice el Mariscal, que hay la sabiduría. Ya es lo que hay. Ya es lo que hay, compañeros. Ya es lo que hay. Ya es lo que hay. Nah, increíble, eh. No puede entrar en el VAR porque... Joder, gol de Fabinho. Esto sí que irá a este juego. Claro, porque ahí fuera el área. Si fuese penalti y expulsión, sí. Pero al ser fuera el área, el VAR no puede entrar, creo. Creo. Para mí no oye roja, eh. Para mí. Para mí. Se acaba de escuchar un clink-clink en la cuenta del Arby. Para mí no oye roja, eh. Para mí no puede ser roja. Pero bueno. Nos está vacunando el Liverpool, eh, chicos. Así de loles. Si es expulsión. No sé, eh. No sé. No sé. No me parecía que fuese directo a... A tal, eh. A ver la falta. Bueno, no. Si no, no la levantes, amigo. A ver, vamos a intervenir un poco porque... Así con la risa... Estamos al borde del descanso y estos están perdiendo... A la distancia me parece que es... Me queda, me queda muy lejos. Puede ser fácil. Joder. Visco está muerto. Dijo que sí puede entrar el VAR en una expulsión. ¡Ah, sí puede! Pensaba que no. Pensaba que podía entrar para... Si lleva un pisotón en el talón... O si lleva una jugada que saque el árbitro amarilla... Puede ser que... Y que... Eh... Y que... En verdad se arroja. Pero si un árbitro lo interpreta que ya es roja porque se va de último... Y no sé qué, no sé cuánto... Entonces ahí no sé yo si el VAR... Yo no sé si es expulsión... Pero lo que sí sé y está claro es que puta Oviedo y viva Santander. ¡Hostia! Tu vieja la coneja. Vaya golazo que nos acaba de meter el Liverpool, amigos. Vaya golazo. Nah, estamos... Es que estamos pecheando, pero bien, ¿eh? Estamos pecheando de puta madre. Es que además tenemos al equipo reventado. Y ya lo que hay. Estaba bien que la Atalanta marcara gol ahora jugando con 10. Pero la pelota que está dividida a donde le pegó Vélez... Me parece que se ha salvado Real Madrid y van a atender a Nacho Fernández. Joder. ¡Qué árbitro! ¡Eh! Nada, increíble. Nada, lo de la CPU es increíble, macho. Lo de la CPU es increíble, macho. Lo de la CPU es increíble, tío. Mira, 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 mira. ¡Qué madre! Nuevo mensaje del Nightbot con la sub actualizose. ¿Cómo? Ah, sí, se lo puse. Lo puse para que se vea mejor, macho. Porque si no salía como mogollón de links ahí todo mezclado y no se veía bien. Entonces, así creo que se ve mejor, ¿eh? Busqué plantillas. Busqué literalmente plantilla de... Para el chat, para las redes sociales. O sea, si me salía eso... Y nada, pues lo cambié. A ver si pensáis que voy a ponerme yo a currame eso, ¿sabes? Es mejor eso. Bueno, generalmente el director de cámara recibe la información del cambio casi... ¡Buena, vamos, hostia! Hay opciones, chicos, hay opciones. Hay opciones. Vamos a meter al Rullo por el ranco. Vamos a meter al Eko por Glatzo. Y al Feigan. Metemos al Feigan. Feigan por arriba. Sí, vean. A ver si algún día acaba de transformarse a medio centro. Sí, si ponéis redes o cada X minutos lo suelta él. ¿Qué marca es Tigolaz? No sé quién marca es Tigolaz, ¿eh? Mangazo en Madrid. Yo creo que sí, ¿eh? Para mí sí, Bradigan. Para mí sí. Se puso a hostilas el bot desde que sub. Ah, bueno, ya. Es verdad que ayer cayó una sub al bot. De que Muriel y Zapata también son hombres muy solidarios, ¿no? En el tema de defender, ¿no? Ahí lo vemos un poquito más retrasado a los dos colombianos. Y que son... De verdad, chaval. Que cayó y suba al Nightbot y a... Y a String Elements, tío. Nada, increíble. La vería que tenéis y muy buena. ¡Vamos, Leco! Anulado, tío. Anulado. Qué fácil ye pitar al Kriwi. Qué fácil ye. No lo revisa el VAR ni nada, ¿no? Directamente anulamos. Vale, vale, vale. Nada, muy bien, muy bien. Claro, el Liverpool y el Madrid de Inglaterra, pues listo. Pues claro, ¿cómo van a permitir que empaten un equipo humilde, eh? A Liverpool. Claro. ¿Eh? Vale, vale. Nada. No pasa nada. Y ahora gol del Liverpool. Nada, mira, está la mierda. Está la puta mierda. Es que qué fácil ye, tío. De verdad. Increíble. Es increíble, macho. Es increíble, es increíble, es increíble. Nada, es increíble. Es una pasada este juego. Paso de la puta CPU y de su puta madre. Paso de esta mierda. Bueno, la gente ya lo sabía, eh. La gente pusisteis que no. Me alegro que hayáis acertado porque la verdad que... Que me jodieron bien. Me jodieron bien. Me jodieron pero bien. Pero lo están guardando. Eh, sí, lo de Japón es Toki Video, sí, sí. Toki Video, TV. Y TK, TikTok. Tampoco sé cómo poner TT. TK. Nada, lo siento, Jandro, hermano. Lo siento. Lo siento. Nos la lió el rotar y toda la pesca. Más que además luego nos atraquen. Nos atraquen. Es que nos atraquen. Que nos meten unos robos de la Virgen. Claro. Ya estábamos ahí molestando con 34 puntos. Ya aplicó... Ya aplicó... Algunos son físicos, otros son por necesidad. El Liverpool su poder en la previa. Es que no hay más. Hombre, pues porque Toki Video. Está como el nombre de Tokio. Tokio y la... La capital de Japón. Pues así un poco, ¿sabes? El símbolo y una letra japonesa. La página. Está bastante bien, yo creo. I think. ¿Qué te pasa, Carvalho? Me lo pensaré, hombre. Me lo pensaré. Que no se asfijas, hostia. Contra Southampton pasamos de a una. Deberíamos de ganar. Equipo titular. Todos perfectamente. Uno a uno. Expulsado el lateral izquierdo. Nada, nos están jodiendo la liga, chicos. Nos están jodiendo la liga. Nada, nos están jodiendo la liga, chicos. Nos están jodiendo la liga. Tal cual, Handru. Tal cual, tal cual. Escucha, llevas dos temporadas quedando el sexto. Y esto va en cambio donde está. Ya, pero, tío. Teníamos que estar ya luchando por estar arriba, ¿sabes? Ya tenemos que estar top tres. Pero es que nos frenen. Nos frenen, tío. Seleccionador de quién? De México, mira. Chega a su madre, pero no. No, no. No vamos con selecciones. Te escribo para informarte de que Matías Coyolo... ¿Sabes qué importa Matías Coyolo si ya lo vendimos? ¿Qué me importa a mi Coyolo, coño? Joder. Nacho. Bueno, claro, es que cayó ahí el balón a Nacho. Te daré una oportunidad a Mataisen. Venga. Contra los Wolves. ¿Los Wolves cómo van? Suelen ir arriba. Terceros. Vamos, chicos. Contra los Wolves. Venga. Vamos contra los Wolves, chicos. Tenemos el equipo bien. A ver si no nos roben. Venga, vamos allá. Nos pone lateral a Ruggeri en vez de poner al pelón. Pona este, hombre. Me parece que no está contento con el equipo. ¿Cómo está parado? Venga. Que juegue el Mataisen, este. Vamos allá, chicos. Tenéis la predicción, ¿eh? Vamos allá. Allá está el Luka Modric. El Luka Modric. Hoy gana el Madrid el Lopi. Copinas. Hombre. Ya dejaron al Atalanta con 10 y todo. Si no gana hoy. Mendy tenía en su momento una artritis en la cadera en un adolescente con 15 años. Va equipazo, ¿eh? Los Wolves con la puta defensa de cinco machos. Esquizándonos. Qué raro que el Chelsea no haya líder y ganado ya la liga. También ello. Hostia, pues el Atalanta sigue empujando, ¿eh? No tienen miedo a nada. Cojones. Ah, los Wolves tienen equipazo. Pero gol de Berratti, venga. Meta a Mataisen por el Arguelles ese. Sí, está, está. Está de lateral. Pero tiene menos media. Tiene menos media Mataisen, que Arguelles, ¿eh? Bueno, chicos, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que ganaremos la puñetera liga con este equipo? La Europa League hay que ganarla, macho. Vale, es que lo del directo de ayer fue ayer o antes de ayer. Nah, Europa League. Nah, ganamos en la Ida 2-0. A ver. No, 2-1. Joder, macho. Al malo. Nah, no pasa nada. Bueno, en el 119 no se eliminen a todos, por simulación. El lobo ya sé lo que se siente al reaccionar y quejamos el inútil encima robos a la cara. Voy a hacer postpartidos al final, ya hay a Jaya. Bien. Bien, joder. Jaya ahí. A sufrir como un perro. Gol del City, Bernardo Silva. Muy bueno, Bernardín, ¿eh? Medio. ¿Daría el pase? Creo que sí, ¿eh? Cuando uno va a ciudades italianas... Buenísima, cabrones. Bien, Abel. Bien, Abel. Bien, Abel. Bien, bien, Abel. ¡Vamos! Voy a decirte, si el Atalanta consigue amarrar un empatín, aunque sea... Ojo, 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 que salen. El Zapata este no hay nada malo, ¿eh? No hay nada malo, tío. Mira, Berratti ya te ha reventado, macho. Venga, hombre. El Zapata City ya de visitante. ¿Ah, sí? Sí, señor. Me suena bien Koeman, bien. Me cago en que no acerté una predicción. Oye, Rufi, que antes dijiste que acertaste. Antes dijiste que la sacaste, la predicción. O, bueno, yo leílo. O flipé, igual flipé. No lo sé, pero juraré que lo habéis puesto. Bueno, de momento dos tiros, dos goles, ¿eh? Pero es que, claro, contra defensa de cinco, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Magia? A ver si nos pillamos en alguna contra o algo. Con defensa de cinco, de verdad que sé que se compliquen las cosas, tío. A lo loco, ¿eh? Y Abel, bueno. Abel juega mucho, ¿eh? ¿Buena? ¿Buena? ¡Buah, qué golazo! Abel con Manu, chicos. Nada, explicándolo, explicándose, explicándose a los Wolves. Vamos a preparar el primer cambio. Metemos ahora a Carballo por Berratti. Refrescamos un poco ese centro del campo. ¡Buenísima! ¡Qué golazo, chaval! ¡Sel Berratti! ¿Vendemos a Berratti? Joder, gastamos 50 millones en él, ¿eh? Ahora este es una pérdida gigante, digo, por la explosión, el físico, el talento que tiene... A ver, a ver qué pasa, Jandro, a ver qué pasa. Vamos a ver el doblete, vamos, vamos. Nada, está hecho esto. Vamos a aprovechar, metemos a... Vamos a meter a... Venga, busquéis mismamente por Brozovic, para que descanse un poco. Y... Y metemos... Bueno, vamos a dejar a Abel, porque puede optar al hat-trick. Vamos a meter a Rivas por luego, arriba. Así tenemos el centro del campo, hiper, hiperfresco. ¡Buena, joder! Vaya soba, aquí estamos metiendo a los Wolves, ¿eh? Buena, buena, buena. Sí, sí, Manu y Abel están dándonos... De hecho, vamos a mirar las estadísticas, que creo que las miramos ayer. Pero es que son los dos, que entre goles y asistencia, son los dos que tienen del carro. Ni Kirk, ni nadie. De hecho, Kirk está bastante apagadete, diría yo. No sé. Igual es el final de una era, de Kirk. Igual, no lo sé. Vamos a Abel. Mira qué balón de Manu. ¡Ah! Ah, como que no pasó nada en esta jugada, ¿vale, chicos? Como que no pasó nada. Bienvenido Solersito, Rubés... No sé si estaremos cerca de los 14.100, ¿eh? No sé si estaré cerca de los 14.100. Si no somos 14.100 ahora mismo, igual me enfado bastante. Ahora que me acabo de dar cuenta... No había caído en ello, pero igual me chino bastante ahora mismo, ¿eh? Si no somos 14.100. Ya lo miraré. ¿Ganaré? ¿Resultado? Sí. Completar predicción. Buena, 12 Ks se reparten. Me sirve. Me sirve. Ganasteis unos pocos puntos. ¿Cuántos somos? Eh... ¿Qué tal? Ya si... ¿Qué árbitro te dejó jugar con esas mesetas, o? Ya, bueno. El FIFA y sus movides. Eh... A 10 de los 14.100. Venga, Peña, ¿eh? Mirad. Pichichis. Abel Ruiz ahí con 18 golas. Y jugamos contra el United, que está justo delante nuestra. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Juvenil que quiere marcharse. John Kennedy. No, no. El árbitro. A ver. De momento voy a limpiar yo la casa un poco. Mira. Ya verás. Tú. Tú. Holloway. A tomar por culo. Prescindir. Eh... Kingel Kennedy. ¿Esti? John Kennedy. ¿Y es tú el que quisieras marchar? ¿Y es tú, no? Plan de desarrollo. A ver. ¿Y es medio derecha? Vale, venga. Voy a subirte al primer equipo, John Kennedy. Prometes entre 83 y 89. Tienes 61. Te voy a subir al primer equipo. Y ya te cederé. Este tiene buena pinta, ¿eh? Si no tuviese 45 de media. Vale, bajo, subiendo, medio, subiendo, medio, medio. Adam está en equilibrio. Vinicius define peor que yo un jueves por la noche. De medio campo hacia arriba. Y Vinicius, ¿pa cuándo? Vale, el Phillips este que acabo de subir. Vamos a cederlo ahora mismo. O sea, va a poner un cedibles. Está reventado la plantilla. A ver. A ver. A ver. Kennedy. Aquí está. Añadir a cedibles. Pendry. Mira, Pendry. Estás despedido del equipo. Fuera. Me tocaste los cojones. Me tocaste los cojones. ¿Y tú? ¿Dónde vas? Con 59 de media jugando la premia. Tú que eres tonto. Fuera. Fuera, hombre. Fuera. Joder. Mierda de jugadores. Tenemos aquí gente que... Que no sé cómo nos engañaron para hacer ficha profesional, chicos. De verdad. Es que no lo entiendo, joder. Cojadores de mierda. Toma una garimba o... No, te estoy tomando agua, tíos. Nada, entre semanas si no juega el Sporting, no garimbo. No, no. Agua. Agua o café. Solo eso. Vale, medio, medio, alto, medio, 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 alto. Tres, cuatro... El opi molría que hicieras un directo o hacerlo una serie de aquí de tweets modos carrera. Retros con el Sporting, por ejemplo, modo carrera con el Sporting, FIFA 101.112 y así creo que... Le molaría a la peña gente del chat que opinan. Sí, pero no tengo esos Fifas ya, hermano. Esos Fifas ya tan... Ya yo os prendí fuego, joder. Es lo que te digo. Ya di fuego esos Fifas. Le hay de fuego esos Fifas. Esos Fifas ya... ¿Dónde los consigo? ¿Sabes? Partido contra el United. Joven él quiere marcharse. James Irving. James Irving. Hostia, tiene 67. 85-94. Hombre, este deberíamos de subirlo, eh. I think. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Kennedy, muchas gracias. Veo que estamos de acuerdo. En Instagaming están varios de ellos y muy baratos. Eh... Instagaming me come toda la polla, le. Buah, está el equipo reventado, tío. Madre mía. ¿Qué coño y pasa este equipo, tío? Joder. Los compras como el Socas con las subs a Yajar. No, 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 no. Socas tiene 13.000 y pico subs. Yo tengo 200. Hay un pequeño margen de maniobra de 13.000 a 200, eh. Un poco. Eh... Voy a intentar rotar algo, pero tampoco puedo rotar mucho. Vamos a rotar un poco. Tampoco excesivamente. Tampoco excesivamente. Pero... Tani Chanona, el técnico de Atalanta a los 9 años, que llegó la Juventus, comenzó a entrenar en tercera división. Déjate de Instant Gaming. Te doy yo el 14 que tengo, Lopala, Astres. Hostia, el FIFA 14, chaval. Vale, vamos a dejar fuera de convocatoria... ...a... ...a Manu y Abel. Porque realmente es que no... ...no voy a poder metelos. Y necesito meter un central. Vienes por Oviedo a echar algo y ya te lo doy. Vamos a meter a McQueen de central. Nada, venga, que fuerce un poco la máquina. Quinta mejor, Mere o Diego Carlos. Tampoco mejor Mere, que juegue Mere, tío. Que juegue Mere. Y es gallo, venga. Aunque te he reventado, luego al descanso meto a Diego Carlos, tío. Que cansen entre los dos. Nada, va, vamos así. Vamos con el equipo de rotación contra el United, ¿eh? Mirad qué equipazo tiene el United. Si metes a McQueen de central, va a ir como un rayo cachao. A ver, tiene ritmo, ¿eh? Tiene ritmo, ¿eh? ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Gallo? El 14 para la Play 3, chaval. Madre mía. FIFA 14. FIFA 14. Estábamos en segunda. Fue el año anterior a subir, tío. Bueno, subimos en la 14-15, realmente. Ojo. Hostia, casi, ¿eh? Laborando ahí, ¿eh? Mere está muerto. Está muertísimo. Mere, Diego Carlos, tantos muertos, tío. Luka Modric, sigue Modric. La pelota que vino por abajo en la media vuelta. Isco, pisol esférico. Qué buena Isco, chaval. Uh, qué buena Isco. Cómo la hizo. Va, va, a ver si conseguimos aquí meter un poco de presión a estos. Movimiento de Isco, que finalmente se escapó girando para la zurda y no para la derecha. ¿Qué tal, Alonso? Terminó en el remate desviándose en el pie de... Pasa, Sergi. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, qué tal, chicos? ¿Qué estábamos, mis panas? Un día más con el Madrid de fondo. Ojo, jugada ensayada. Va. Hostia, me veo un bazo, chaval. Va, va. Y si podemos... Hostia, es que si ganamos al Manchester con el equipo de rotación medio reventados, los pocos titulares que estoy usando, que son Kirk y Mere. Bueno, y Arguelles, que descansó por la roja. Pero si conseguimos ganar con este equipo al United, que mirad qué equipo lleva, ¿vale? ¿Qué hace, Anderson? Y, macho, alba y al toque. ¡Va, Mere, va! ¡Va, Mere! La primera parte te necesito el cago antes nada más. La segunda ya meto a Diego Carlos. Así cansáis, vamos. Voy a entrar, voy a entrar esta contra, joder. Llevo buenísima, chaval. ¡Corre, Kirk! ¡Corre, corre! No te puedo alcanzar. Es el que da un poco más de indicaciones. Me gusta el perfil, porque uno sale, da indicaciones tácticas... En verdad, sí, sí que te podía alcanzar. Y el otro es el que gestiona más el ánimo. Luego, de puertas para adentro, cada uno tendrá su manía. Pero de cara al público, esa es. Nah, ya está. Ya se meten aquí atrás todos, Teo. ¡Corre! 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 ¡Fuera juego, decís! Era fuera juego, tío. Joder, es que madre mía. Mira qué guapo el Trafford, eh. ¿Visteis qué planaco? Qué guapo, cómo se ve, tío. Si no toco nada, se quita esta mierda. Me gustaría ver este plano de... De Old Trafford, tío. Nah, no se quita, qué pena, tío. Sí, mira qué guapo, chaval. Qué guapo, chaval. Qué guapo, chaval, ese plano, eh. Miss 10. Miss 10, algún día irá a este estadio. Algún día irá a este estadio. El OPI hace un directo cooperativo con los chavales. ¿Qué aquí es? Qué chavales. Muy, muy buena que tenía Vinicio para poder definir la jugada. Creo que tarda un poquito, un segundo. Tarda en meter el remate. ¡Ojo! Taca por debajo de la mesa. Madre mía, macho. Primer tiro a puerta, eh. Primer tiro a la puerta, eh. Es lo que le falta a Vinicio, ¿no? Lo que siempre se ha dicho que le falta. Madre mía, a descansar, amigo. Estás más muerto que muertín. Y voy a quitar a Kirk. Vamos a meter al Eko ahí. Y nada más. Nos queda un cambio, pero... Bueno, lo puedo hacer yo esto. Que descanse Diego Carlos, porque total... Sí, vamos con esto. La de la segunda parte. ¿Cuánto hacía que el Atalanta no generaba como... Esta oportunidad que tiene Moriel de media vuelta? Eh, los duos de Roller Champions. Eh, son tres, no son duos. Son tres. Además está en beta. No está el juego todavía, está en beta. Tiene bastantes fallucos. Estuve jugando el otro día un poco offline y tiene bastantes fallucos todavía. Vamos a intervenir, a ver si podemos hacer un anda. Anda, anda, venga. Venga. Fleco, hijo. A ver, vamos a poner... Lo invitamos a... Que suban laterales... Para que lo vea. Allá está el toque que vino para Rafael Toloi. Dejó la pelota con su compañero. Agaba. Hazte un ASMR. Eh, ¿sabes lo que voy a hacer? Cagamento a tu putísima madre. ¿Cómo lo ves eso de ASMR? ¿Qué tal suena? ¿Suena bien? Yo creo que sí, eh. ¡Pero, pero! ¿Por qué la pasa así que está más lejos, tío? Dios. Me toca los cojones, eh. Cuando estoy haciendo una cosa. Empecéis a hacer esto, hacer esto, hacer esto. No me toquéis los cojones. Cojo, es puto, bloqueo a todos. Es puto, bloqueo a todos. Me quedo solo aquí. Me quedo solo. Hablando con mi poder. Claro. Me estoy tocándome los cojones. Hace esto, haz lo otro. Se va a bloquear a todos. Tienes que llegar, bro. Vete a la mierda, puto leco de los cojones. Lucas Vázquez. Sí, entre Luis y Lucas. Para mí es falta de Muriel. Es falta de Muriel. Lo llega a pisar por detrás. Yo que he nominado MVP. Ya lo vi, ya lo vi. A ver si sale, tío. Lo que pasa es que lo vi, pero no había link para votar. Lo vi, pero no había link para votar. Si hay... Lo vi, pero no había link para votar. Buscando el cobro de un penal. Aquí la falta es claramente de Muriel. Estoy perdiendo. Puto United y la peña diciéndome que haga ASMR. Por suerte parece ya ambos recuperados. Pero el abrigo de Sissou, este que ahí ven, es parecido al de Guardiola, pero la diferencia está en la espalda. Eh... Toma por culo, perdimos. Yo creo que alguien le habrá mandado un mensaje de texto a Guardiola de que era tan... La gente lo sabía, claro. Es que en cuanto tenemos que quitar a todos los titulares, no voy a quitar a uno, a dos, voy a quitar a ocho, a nueve, a diez. Puto juego de mierda. Lo tenía puesto todavía, así que lo vamos a ver seguramente en la celebración. Pero acá va la emisión. Puta madre, hijo de puta. Vamos allá, ¿qué pasa en la oficina? A ver, informes sobre el filial, no sé qué. Suena muy rico, bebé, ya tengo para esta noche. Almeida Costa ha dejado el club tras haber fichado por Wolfsburg Wenger. Vale, pues yo llevo uno y... Vale, tres que vendimos, tres que vendimos. Tres que conseguimos vender. ¿Qué hago entonces? ¿Y yo hay gresca? No, no hay gresca, Tony, no hay gresca. Tal cual, Melan Ponchi, tío, tal cual, tal cual, tal cual. Estoy en enero, hay mercado, hay mercado, hay market, hay market, hay market. Hay market y tenemos FA Cup contra el West Bromwich Albion, oferta retirada no sé qué. Hombre, espero que contra el West Bromwich Albion tengamos al equipo descansado. Digo yo. Te escribo para informarte de que el Sergio Arribas está progresando de forma muy satisfactoria. A ver, Sergio Arribas. Estás mejorando como una bestia. Ya el segundo delantero, pum, SD, eh. Grande SD, joder. Pues venga, empiezan a tener una pierna mala, bro. SD, tenemos SD. SD, MCO, MD, MI. Puedo jugar de bastantes cosas, chicos. Bien, 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 muy bien, me gusta, me gusta mucho. Bienvenido, Solercito. Sel Berratti, ¿queréis que vendamos a Berratti? Sí, pero... Estáis todos rayados con Berratti, eh, y debe ser el segundo mejor jugador de la plantilla, por media. O el tercero. Bueno, hay varios con 86, pero... Forma mala. ¿Por qué tan mala forma, gente? Porque si está jugando bien, o sea, está jugando los partidos, está rotando, ¿por qué está en mala forma? Fuma mucho en el vestuario, tal vez. O sale mucho de fiesta por... Por el pueblo, ¿qué pasa, tíos? O voy, ya está vendido, ya está vendido, ya estaba vendido. Sí, 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 tengo puesta media plantilla en transferibles, gente. Eh... ¿Deciste vender a Berratti? Es que no lo entiendo, ¿por qué está de mala forma? Berratti, 33 años y sin pulmones, vendelo, porfa. Ya, tío. Joder, es que de verdad, eh. Hombre, bajó el valor bastante, eh. Pagamos 50 el año pasado por él. Pero bueno. Igual se china, si lo vendo, ¿no? Le va a pegar Toni Kroos, van a esperar a Casemiro, van a esperar a Rafa Varane. Bueno, va. Vamos a poner un transferibles. A ver si es Pabila. A ver si es Pabila. Qué parada, ¿no? ¡En el pecho se la encontró el arquero! ¡Se ha salvado! Vale, a ver. Vamos a ver. Fitzgerald, transferible. Kenny, transferible. Donaghy, transferible. Cabanas, transferible. Kennedy, cedible. Tierney, cedible. Callahan, transferible. McColl, transferible. Browser, transferible. Daisy, transferible. Demery, transferible. McFarlane, transferible. Fitzsimons, cedido. Cedido. Mira, estoy subiendo puntos. Irving, este es el que acabamos de subir. Tiene potencial para destacar. Chicos, chicos. Tiene potencial para destacar, eh. Cuidado, Estado. Tiene potencial para destacar. Cuidado, eh, con Irving. Este, eh, a lo mejor una cesión. Cuidado, eh. Vamos a ver si lo podemos ceder. Una cesión, cuidado, si juega este pavo. Y MC, pues jugar, eh. Si vendo a Berratti, igual lo pongo titular a Irving. Si no lo cedo. Eh, Beveridge. Acedibles, venga. Mulán. Mulán, 21 años ya, transferible. Kirk. Legendario. Legendario, Kirk, que al portero. Ah, finaliza en seis meses transferible. Bueno, a ver si te pides. Benítez, Javichu, aquí está. McQueen, más uno. Bien, bien. Lemperle. No sirve, con 74 puede aportar. Ferreira Vieira, cedido. En el Osasuna. Matayaisen. Ahí está Matayaisen. Feiga. Estamos intentando que se convierta a medio centro de una vez. Leeko. Forma mala. Tantos en forma mala. O normal o mala, chaval. Cago en sus puntos. Pero si vas a hacer sola una temporada más, no lo cedas. Usalo y explotalo, tú no. Ya, pero bueno, son canteranos. Si a lo mejor lucedo y sube cinco puntos para la temporada siguiente, igual me puede servir para algo. Es que mejoren mucho cuando los cedes. Porque entiendo que ellos dan el tiempo que tú no ellos das. Y se vienen arriba, ¿sabes? Es Gallo. Ah, bueno. Estoy aquí para lo que está. Tiene algo especial. Ronald Araujo, que mejora un puntín. Carballo, Meret. Vale, vamos a hacer una cosa y voy a revisar un poco los contratos. Goudel. A ver, está en transferible Goudel. Si acaba contrato y no sale. Ficha a Sergio Camello. Creo que se va a retirar este pavo. Kirk nos da un poco igual, realmente. A ver cómo están de mentalidad. ¿Sabes? De estar rayados, tío. De los que están contentos o no con el contrato. Vale, contrato Kirk está chinao. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres ganar más dinerín? ¿Eh? ¿Quieres ganar más dinerín? ¿Cuánto estás ganando tú, maldito? ¿Cuánto estás ganando? 77K. Estás ganando 77K, eh, Kirk. Y todavía quieres ganar más. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a subir en 100. Y no vas a superar 320. 130 y renuevo un añín. Bueno. Pero si te pones contento, me sirve. Abel, contrato. Joder, Abel. ¿Cuánto estás cobrando, hermano? 47.000. Vale, vale. Respetamos a Abel. Delegamos renovación. Estás en 47. Vamos a empezar en 65. 105. Vale, venga. Estás contento con eso. Vale. Semedo está contento, 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 contento. Manu García. Vale, Manu. ¿Cuánto estás cobrando tú, Manu? Cuéntame. 43. Venga. Delegamos renovación. Vas a empezar en 50. Vale. Se chinó. Vale. Pues nada. Ya te renovaré. Smitty. Coño, Smitty. Smitty debe estar cobrando 19.000, tío. 19.000 pavos está cobrando este. Es que nos viene. Corzo Fola Burro se anima un poco el chat. Ahí está. 33.500. ¿Qué dices, Corzo? ¿Qué pasa? ¿Está por ahí, Corzo? No está, Corzo. ¿Te pareció roja? Para mí, no. Para mí, no. Para mí, no. Para el chat, algunos sí. Para otros, no. ¿Quién más está chinado con el contrato? Arguelles. ¿Cuánto estás cobrando tú, Arguelles? Cuéntame. 21K. Venga, vale. Vamos a darte un poco más. Vamos a darte un poco más. Te lo mereces. Te lo mereces. Vamos a empezar en 27, a ver cómo lo ves. Vale. Subes a 38. Me sirve. Kevin de la Fuente. Oriol Busquets. ¿También estás chinado tú con el contrato? 18K. Bueno, en verdad estás cobrando una mierda para estar en la Premier. A ver, tampoco te lo voy a subir así de a full, ¿sabes? Está bien. Goodelg, que ya se va a retirar, creo. El Ranco. ¿Quién más está chinado por el contrato? Glatzel. Joder, Glatzel. Eres un pesetas de la Virgen, ¿eh? No juegues nada. Y todavía... Tú ve que es cobrar más, ¿eh? Hijo de tu puta madre. Estás cobrando 9.000. Vamos a empezar por 19. No me apetece tremendo palo ver el puto modo manager que no le importa a nadie. ¿Sabes a quién importa? Tu puta madre. Puta, cerdo. Feigan. A ver, Feigan. Eres canterano, te queremos mucho. Te pones cláusula, ¿eh, cerdo? Nada, vale. Si nos meten un cláusulazo por ti, flip. Tampoco te fumes 500.000 canutos. Con 72 y el pavo chinado, ¿sabes? Vale, contra el Westbrand. A ver, voy a confiar en el equipo. Voy a confiar 100%. Simulación rápida. No nos falléis, por favor. No nos falléis 2-1. Vamos, Abel y Kirk. Y falló un penalti a Abel también. Increíble. Bueno, ¿sabes de alguien que dé clases de FIFA? Mira, clases de FIFA... Hermano, coges. Te pones todo esquizo a Day al Rivals y a ver directos de Peña. Y no hay más, tío. No hay mejor clase que esa. Que reventate ahí a Day tú. Pum, 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 pum. ¿Sabes? No hay mejor clase que esa, tío. Que fogueate a muerte a jugar. No hay más. No fue roja y soy del Madrid. A ver, claro, evidentemente no te vas a decir tú, oh, qué robo estamos metiendo. O sea, no, hielo que hay, ¿sabes? ¿Te viene de puta madre esa roja? Espectacular. Pues para adelante. Pero para mí no hay roja. Estamos ahí a seis. Estamos descolgadísimos, ¿eh? O enganchamos una racha o estamos descolgadísimos. ¿Tenemos pasta? Tengo 26 millones. Con 26 millones no ficho a nadie, ¿eh? ¿Por qué no haces modo, Carrera, con el Deportivo de la Coruña? Ya, lo pensé. Lo pensé. Lo pensé, ¿eh? De verdad. Lo que pasa es que no aparece en el juego. Pero pensarlo pensé. Peter Gulasky liberado. 85 de media. ¡Oh, jeo! Venga pa' acá, calvo. El FIFA es como el sexo. Cuanto más practicas, más mejoras. Pero luego estoy yo que te quedas. Es tan sao. ¿Qué hace Gulasky libre, tío? Si tiene más media que nuestro portero titular. ¿Tiene más media que nuestro portero titular, tío? Yo flipo. De verdad que flipo, ¿eh? 34K, porterías a cero. Venga, me sirve. Si es que solo por el hecho de que si tal Vendelu ya ganamos dinero. A ver si hay algún defensa por aquí liberado. No, medios. Tomás Partey. Isco y delanteros. Bueno, por una vez hizo bien su trabajo el... El ojeador, ¿no? Hizo bien su trabajo el ojeador. Bueno, pues puedo poner en venta a Javichu, la verdad. Lo siento, Javichu, pero... Es que tengo ya dos porteros buenos. Smith y Gulasky ahora. A ver, Smith y está mejorando. Pero, coño, tenemos a Gulasky que da dos puntos más de media, ¿eh? Podemos rotar, porteros. Podemos rotar, porterinos. Wudelg se va a retirar. El Irving este ya que tiene potencial para destacar, ¿eh? Cuidado. Hacemos una pila de mierda por aquí de jugadores que no somos quienes a sacar ni a colocar ni a que mejoren. No mejoren nada. Dios, qué escoria, chaval, de gente. Qué escoria de gente, en serio, tío. Voy a convocar al pavo este, tío. Al Irving. MDMC. Puedo jugar de MC, chaval. Cuidado, pierna buena zurda, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bienvenido, Solersito. No, Solersito no. Tío y yo, guapín. Estoy foda de seis horas, tío. Pablo XCX. Bienvenido, loco. ¿Cuántos somos, tío? ¿Llegamos a 20.555 seguidores o no? No, ni coña. Vale. Ponemos a Gulasky. ¿Qué decís? Sí, ¿eh? Venga, vamos a darle minutos a Gulasky. Y Smithy, que ahora chupa un poco banquillo. Rotaré, ¿eh? Pondremos un portero cada partido. Venga, vamos a hacer eso. Partido contra el Tottenham, chavales. Vamos con el equipo full titulares. Y vamos a confiar... Javi Benítez está feliz de que lo transfiramos. Estoy manejando opciones, Javichu. Bro, lo siento. No puedo ir a ti más minutos, pero... Vale, venga. Va con Alexander Isaac, ¿eh? De delantero centro titular. Venga, esto es... Que toma de la polla, tío. Venga, Kirk y trae a Archer. No nos llega. No nos llega. Irving va a necesitar jugar. Pues lo vamos a usar. Lo vamos a usar de revulsivo. Va. Cuando Berratt y Kahn se lo metemos de medio centro, tío. Lo vamos a foguear a muerte. Vamos a foguear a muerte. No, los porteros vamos a hacer una cosa. Vamos... O sea, si hacen portería a cero, jueguen otro partido. Si no, rotamos portería. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Esto como... Como cuando en el colegio te metí en gol y cambiabas, ¿qué dices tú? A gol. Erais cinco, nadie se quería poner de portero, pues era un gol cada uno. Entonces... Por ejemplo, Gulaski el siguiente partido no juega ya. Lo quitamos. El que más portería es a cero en Carrile, más partidos juega. Así va a ser. Va a estar guay. De momento estamos perdiendo con el Tottenham, ¿eh? Van octavos, además, ¿eh? Venga, a ver. Si nos llegas alguna ofertina por Berratti, tíos, sería la hostia, ¿eh? Va a intentar en Calomalu por ahí. Nos costó 55, bajó ya 7 millones el valor, pero yo creo que podemos todavía meterle una infladuca, ¿eh? De precio. Venga, a ver, buena. Vamos a entrar aquí, a ver este pase cómo va. Va Kirk. Puede ser un buen pase. ¿Quién llegas y lento, tío? El Lowry, tío. Mucha media, pero más lento. Meca, meca, meca. Voy a pasar. ¿Qué? Locatelli. Bueno, nada, yo alucino. Ah, fuera juego. Increíble. Cómo lo hice, ¿eh? Qué puto crack soy, chaval. Cómo puse justo entrar a simulación para que fuera fuera juego, ¿eh? Ah, soy Jesucristo. Vamos a Manu. Vamos. Abel, hijo, estás un poco en fuera juego. Me cago en la puta. Qué corte, chaval. No te lo crees ni tú, ese corte que acabáis de hacer, ¿eh? Hijos de puta de Tottenham de mierda. Buenísima. Venga ya, hombre. Venga ya, joder. Calla, coño. María Brozovic. Joder, puta. Qué pena que en fútbol no le metan lluvia, etcétera, para tener variedad. Mejoro. Calla, calla. Déjate pijáis en fútbol. Imagínate un partido de mierda que va encima de Jueva y vaya todo atascado. No, no. Eso es una mierda. Grande, Enzo. Gracias ahí. Tenga, hay gol de Bergüellín. Nada, está. Esto está perdidísimo, gente. Esto está perdidísimo, gente. Está perdidísimo este partido. Está perdidísimo, macho. Qué puto asco, tío. Cómo me tocan los cojones. No tiramos a puerta. Con este equipo no tiramos a puerta, ¿eh? Y yo tengo que créemelo, ¿eh? Vas a debutar, amigo Irving. Venga, para adentro. A sumar minutos. El puto Gulaski este de mierda no va a jugar un partido más, me parece a mí, ¿eh? Claro, lluvia no pospone, ¿eh? Me enfuto. Nada, pero que a ver. Que estamos hablando de un modo que en sí ya no hay real para nada, Jandro. O sea, no hay ningún tipo de lógica. El Ultimate Team no hay un modo que sea simulación. Y un modo arcade 100%. Y el modo más arcade que hay, de hecho. Buena. Buena, Lowery. No puedes poner lluvia nunca. No puedes poner lluvia nunca. Ni lluvia ni nieve. Imagínate que te toca FUT Champions. Partido para 0-2 con nieve. Que ni se ve. Onde ya no se ve cuando te ponen un gilipollas el Sporteries en verde. ¿Sabes? Que va, o no puedes, o no puedes. De coña. No se puede, no se puede nada, o. Nada, eso que va ni de coña. No se puede, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque vamos. Hombre, que haya una opción que si tú quieres ser suicida y ponerlo activado o que te deje. Vale, me sirve. Oye, ponme tiempo aleatorio. Vale. Pero que sea algo que no puedas controlar tú, o seleccionar. Que va. Yo estoy jugando FUT. Me sale un partido con lluvia ni a nieve o algo de eso. Y cojo y reviento la Playstation a puñetazos. Porque no va igual. Porque yo acuérdame de jugar, cuando juegues aquí, no va igual. O sea, evidentemente, no va igual. El balón, todo. Los movimientos, todo. Joder, macho. Nos damos dos pasas. ¿Qué cojones pasa, tío? Lowery, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo, tío. Lowery. Y eres horrible, cabrón. De mierda. Joder. Si estás a los cojones. Hostia. Puta madre. Claro, 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 claro. A ver si podemos hacer una intervención, aunque sea. Nada. Intentar empatar esto, coño. ¿Qué haces, joder? El triangulazo, en teoría, era para Kirk. Fuera juego. Es que qué juego de mierda, tío. Puto retrasado de los cojones. Vamos, Irving. Irving debutando ahí, ¿eh? En la medular. Buen balón, Irving. Vamos, Charlo. Dios, qué paradón, chaval. Qué paradón, chaval. Quitó a Isaac. ¿Quién y el portero? De Gea. De Gea en el Tottenham, chaval. Pongo presión, ¿eh? Va arriba, O. Va, Kula. Quitos con Kula. No llega, no llega. Posible que llegue. Imposible. Ángel Correa, man of the match. El Gulasky este no va a jugar más. No va a jugar más, Gulasky, chicos. Lo siento. No va a jugar más, yo creo, ¿eh? No creo que vaya a jugar más. La verdad. ¿Viste eso que acaba de hacer? No va a jugar más, seguramente. ¿Qué haces, chaval? Tirando el balón ahí fuera. Un cambio de juego con el círculo. Fuera, hombre. Venga, Gulasky. A mamar. Smitty, perdona, tío. Perdona, Smitty. Perdona por lo que te dice, de verdad. Increíble. Sentencia a Gulaksi. ¿Podría ser el peor debut de la historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y volvemos a pechar otro partido de liga. Otro partido y más de liga que pechamos. Ya está. Ángel Correa, jeoputa. Traidor, ¿eh? Ángel Correa, ¿eh? Smitty. No te rayes. No te rayes. Me lo pensaré, bro. Vas a ser titular de nuevo, tranqui. Y si dejas portería cero, seguirás. Y si no, volverá el calvo de Gulasky. No tengo pasta para fichar a nadie. Lo siento, chicos. Ya sé que estamos en mercado y todo lo que queráis, pero es que no tenemos dinero. A ver, Jimmy Power, no me sirves para nada. Tú tampoco me sirves para nada. Tú tampoco me sirves para nada. Tampoco me sirves para nada. No me vales ni para una puta mierda. Ángel Correa y Lemar, podéis iros gratis al Madrid. Al menos hacéis algo bien haciendo eso. Joder, qué calentada, ¿no? Qué calentada. Qué calentada el Ale, chaval. Tú faltó, tú, chaval. Anunciado el equipo de la UEFA 2025. Vemos por ahí a Jadon Sancho, a Joao, al Englet. A Robertson, si no me equivoco. En el Barça. Venda Glatzel, que es horrible. Pero si no juega, joder. Si está sin convocar el cabrón. Lo tengo de triple rotación después del eco. Gerard Moreno, bolsial, que fichó premio del torneo, 150.000 monedas. Fabio Silva, fichó por el Wolves. Oferta por Mere, el Niza. Nos da a Pierre Leishmelow más 4 millones. Estás observando a Comepinga, es una gran opción. Camaguinga, ¿no? Dices, nada, pero cuesta mucho. Cuesta muchísima pasta. Leister, ¿cómo va Leister? Primeros, chicos, vamos contra el líder. Vamos contra el líder, eh, Leister, chaval. Reventándolo, Leister, loco. Reventándolo, Leister. Vuelve Smithy a la portería, eh. Vamos allá. Formación de Leister, por favor. Cuéntamelo. Ope Bellerín, Saliván, Recanto, Naliga. Defensa de 5, vamos. Vamos ahí. Increíble. Voy a fichar un central y jugar con defensa de 5. Estoy hasta los cojones. Todos los equipos que van arriba van con defensa de 5, eh. Es la hostia este juego, chaval. Súper realista. Buen balón. Aquí está Modric, que vino con el toque Marco Asensio. Xavi Simons por Berratti. Hombre, podemos buscar a Xavi Simons a ver cómo va, pero... Venga, Abel. Vamos. Toma defensa de 5, cabrón. Sergi Roberto está también por ahí. Puto juego. ¿Qué tal, Willu? Vamos allá, chicos. Keep fucking going. Keep fucking going. Dale, 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 dale. Presionamos ahí arriba, eso es. Bien, Manu, bien, bien. Buena presión. Lo que no puede ser... ¿Qué coño? Si tienen 5 atrás, no pueden tener mucha gente arriba. No nos pueden llevar mucho peligro. Buena, entramos. Buena contra, Abel. Tienes a Manu. Una pared con Manu y destrozamos a esta peña. Te lo digo. No hay penalti. No hay nada. Va, mira qué pase, chaval. Nos roba el Eister, ¿eh? Hostia, Modric, chaval. Salió llorando al lado del palo, chaval. Salió llorando. Salió llorando. ¿Qué pasa, Zal? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, hermano? Fucking go. Mira, mira el balonazo. Mira el bombazo a Manu. Triángulazo. Claro, joder. Vamos, Manu. Mama. Mama, Leister, mama. Sí. 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 Vamos. Qué victoria más importante esta si la conseguimos, chicos. Pa' engancharnos un poco en la zona alta. De verdad que estamos pecheando lo durísimo. Estamos pecheando muy fuerte, joder. Contra todos los de arriba estamos pecheando. Claro, la tenéis que estiraros, eh, cabrones. Nos gusta, eh. Nos gusta nada estiraros, eh. Claro, pues jodéis. El toque atrás para Toni Kroos. Otra vez, Bendy. Modric es el que le está pidiendo. Pisa la pelota. Modric es el que le está pidiendo. Es si chaval rompeó la rodilla, yo creo, eh. Nacho, Modric, Lucas Vázquez se está pidiendo la pelota. Toni Kroos. Que mame en los que no confiasteis en el Kregue. Vamos, Kregue. Ojo, eh. Hubo muchos. No mire la estadística, pero lo veré al final. Lo veré al final. Descanso. Vamos, vamos. Además, no es bien de puta madre, porque podemos meter a Irving dentro de poco por Berratti para que siga amasando minutos. Es el canterano que más progresión tiene de los que tenemos por ahí. Ojo, qué buena mano. Dios, macho. Este juego es una mierda, de verdad. Y se buguea. Visteis que se bugueó para dar un pase. O sea, en vez de Adalú con la zurda, se gira entero para Adalú con la derecha, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Mira qué pasa al medio. Y está todos colaborando cuando se pierde la pelota. ¡Ah, ya está! ¡Qué pelota le metieron a Isco! Puto asco, tío. El gameplay de Play 5 es una bazofia, eh. Os lo digo. Os lo digo, eh. 31-6-69. No, boom. Va a haber una buena repartida, sí. Berratti por Irving. Entra de medio centro, eh. Vamos a meter a Carvalho por Lowry. Y guardamos un cambio. I think so. Sí, vamos a guardar un cambio, va. No vaya a ser que se nos complique aquí. Poner alguna gilipollez. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, tío. Eh, tío, mete ese balón, hombre. ¿Por el juego? Sí, ¿no? Obviamente. Tarda tres días en dar el pase. Cuando entro tengo que darlo yo y ya están frajados. Es que la clave de las intervenciones es ya estar concentrado, tío. Estar viendo justo cuando tienes el balón lo que puedes hacer rápido desde aquí arriba con el plano este. Entrar y pum, pum. Que sea entrar y X cuadrado, círculo, triángulo, lo que sea. Porque si no, se te jode en un momento, macho. Bueno, va a preparar el último cambio también ya. Vamos, por ejemplo, a meter a... Metemos a Rivas, por ejemplo. A Busquets. Eh, 216. Récord del canal. Ayer éramos 219, si no me equivoco. Ayer éramos 219 subs. Si no me equivoco. José Luis Palomino, por ejemplo. Y ahora recibe indicaciones del cuerpo técnico. Venga. Venga, Leicester. Venga, Leicester. ¡Bum! Creo, ¿eh? Lo que estaba guay era llegar a 14.100 hoy, joder. Era la clave. Llegar a 14.100 seguidores hoy. Tirarme host ahí todos para que Twitch diga... ¡Eh, eh, eh! Vamos a compartir este directo. ¡Qué paradón de Smitty, eh! ¡Portería cero, Smitty, eh! ¡Portería cero! Aprende Gulasky Calvo. Aprende Gulasky Calvo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Va, va, va. Hay que aguantar. Y portería cero. ¡Qué paradón de Smitty, chaval! Doble paradón de Smitty, eh. Nah, un crack Smitty de la hostia. Canterán, Ulu. Sacamos ahí de las calles, chío. La bestia, la bestia. Vamos, Manu. Vamos a meter el cuarto, va. Vamos a meter el cuarto, ¿no? Yo creo, ¿no? Penalti. Increíble, macho. Increíble. Increíble. 3-0. Portería cero, Smitty. Ya lo que hay. Ya lo que hay, chavales. ¡Vamos! Joder, vamos. Pensad que hace un mes y medio, dos meses, seríamos 60 subs o cosas así. Nah, pero es que este mes se hizo en la pinza a Uzzal y a... Uzzal. Vaya la que acaba de fallar, Vinicius. ¡Qué malísimo y es! Si la tira afuera a él, no pega a nadie, joder. No pega a nadie el balón. Nada, este mes y medio. No, no. Nada, este mes y fue la pinza entre Jandro, Camó, Chuzal, Elmuth. Empezar se va a ir a regalar subs como auténticos taraos y pasa lo que pasa. Es mi tiote, está diciendo, soy tu portero titular de por vida. Es Bozzolay, Palciti, Guimaraes y Peliste. Oferta de traspaso por Carballo. 20 millones por Carballo. Ya, tío, pero Carballo y el centrocampista que se queda aquí si se pira a Berratti. Eh, ¿qué pasa? Si ya estaba de lateral, ¿qué coño me estás contando? Pierna amalada, ¿qué? Vale, buena victoria, chicos, esta, eh. Muy buena victoria. Tenemos partido ahora contra el Watford. El Liverpool venció a su rival, el Chelsea. Buena. Ah, reparte los puntos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, que no lo había visto. Y la gente no confiaba, eh. Pues tomar, pum, pum, se reparten. Venga, ahí los tenéis. Ahí tenéis el resultado de la predicción. Y tenemos parte contra el Watford, van décimos segundos. A ver, vamos a confiar. Vamos a confiar en simulación rápida. Vamos a confiar que no pechen a dos, es espectacular. Qué mierda, tío. Ah, tierra de nadie, macho. En tierra de nadie, macho. En tierra de nadie. Interés por Smitty. El Girondins de Burdeos nos da 107 millones de euros por Smitty. ¿Qué? ¿Cómo vemos esto? De su esposa, de la salida. ¿Eh? ¿Cómo veis esto? ¿Qué hacemos con esto, amigos? ¿Qué hacemos con esto, amigos? 107 millones nos dan. No, se queda. La intención acá es mantener a alguien fresco en el ataque para poder seguir haciendo el desgaste. No se vende. Rechazar, putos burdeos de los cojones. Lazio, rechazar. Fichar a los que tengo transferibles. No me fichéis a los que no tengo, ¿eh? Eh, no echamos un ojo a ver si había algún despedido más por ahí o algo, ¿no? Vamos a echar un ojo. Estado, agentes libres. Alguien que no hayan dejado por ahí escapar, ahí un poco, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, aquí fichamos a Portrullá. Rodrigo Abascal, chaval. A ver si hay por aquí alguno chetadete que se haya quedado en el limbo. Hanja. Por aquí no hay nada. Akechi sigue aquí. Lleva tres temporadas sin equipo Akechi. Nadie quiere a Akechi, chicos. Nadie quiere a Akechi. Alexandre de Bruin. Este y el hermano de Kevin, ¿no? Eche un ojo. Alexandre de Bruin, chaval. Aitorín, ¿sigues por aquí también, amigo? Bueno, hombre. Va a salir de pelo esperar ahí, amigo. Ricky Harakawa. Josh Honeyman. Juan Hernández. Vinicius, ¿no? No, es Vinicius, se viene. Nah, no hay nada por aquí, chicos. Bonet. Si lleva aquí también cinco temporadas o seis. Nah, estos son los de siempre. Siempre temporadas que los mismos más. Vamos a ver si hay alguno joven que hayan despedido porque, yo que sé, cumplieron de fiesta. O algo, con Putukes o algo. Tiro de esquina, aquí está Toni Kroos. El balón que vino elevado. No llegó Casemiro. Velazanda. A de Goye. Nah, no, no va a haber nada, tío. Bastoni. Vaya. Vaya, hombre. Mariano, sí, tiene un gol en ocho partidos en su carrera. El Honeyman se sacó mucho sif en FIFA, 17 fichalo. Ah, sí, atacaba, hombre. Pero esta es la oportunidad que tiene. Sí, ahora está pinchándose Carlitos en vena, ¿o? Has killed him. Hombre, es que el Vinicius está fallando goles, los que quiera hay más, macho. Menudo cojo, chaval. Mucho regatín, mucha mierda. Pero ya más, Borrelo, chaval. Brandon Borrelo. George Byers. Camilo. Grande Camilo. Cuidado, Camilo, ¿eh? Bueno, hoy es 74 de media, ¿eh? ¿Qué? ¿Hay algún delantero por aquí que podamos utilizar o no? Los antimadridistas firmamos el 0-0, ok. Hombre, a ver. Lleva todo el partido contra 10. Hostia, el Baena es tiqueo. Siete millones de valor, ¿eh? Zacaría Bacali. Mítico Bacali, chaval. A ver, ojo. Hay un ojo. Hay jugadores muy random, ¿eh? Que queden por ahí liberados, chaval. Hay jugadores muy random. Bueno, vamos a echar un ojo ahora. De venta 25. A ver si hay algo. Que lo dudo, pero bueno. A ver si puede aquí aparecer interesante. Adewoye. Arroba de Big Maco está haciendo trampas en las predicciones como Tripier. Y exactamente, exactamente, cómo lo hace, cuéntame. ¿En qué te ha llevado a esa conclusión? Cuéntanos. Cuéntanos al chat. ¿En qué momento has descubierto eso? ¿Cómo lo has descubierto? ¿En qué te basas? ¿Trabajas en el CSI, en el FBI? ¿Vas a hacer un curso de inglés online? Cuéntanos. Ah, por aquí. Nada. Nada, no hay. No hay mucho más. Christopher Alskainen. Y el delantero. A ver. ¿Arthur Almeida es? Aquí no hay. No hay mucha chicha, chicos. ¡Ojo! Pero bueno. ¿Qué ha pasado ahí? 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 ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Que lo vea yo. A ver que lo vea. Cuéntame. Como haya alguna feminazi en 8 metros manifestándose con la que está cayendo de la pandemia la saco a patadas de Asturias. Va a haber salsa, sí, sí, yo creo, ¿eh? Va a haber salsa ese día, yo creo. Curso de inglés online, no el inglés se enseña mal. Ah, se enseña mal. Vale, 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 vale. Colero, muchísimas gracias por el Prime, tío. Tres mesazos ya. Muchísimas gracias, tío. Recuerda que el domingo hay sorteo. El domingo tenéis sorteo y, bueno, pues... Estás participando. Adelante, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vamos a meter a Irving. Y vamos a meter al Lamperle, este que nos pidió jugar, ¿no? Venga, al Lamperle jugará ahí. Arguelles por el Pelón. Batalla Aysen. Ruggeri convocado. En esa última jugada del Real Madrid se ve que ya los dos laterales en ofensiva, intentando tirar centros en diagonal para que Mariano pueda definir en el área. Vamos a poner a Gulasky, venga, para que juegue este partido. Que en el anterior encajó gol, existió otro. Vamos a poner a... ¿Dónde está? El Bavosti lateral, que usamos a veces. No, tío, ¿dónde está el lateral que usó a veces? Él no está así, tío. ¿Qué, que se retiró? Aquí está, que es Gallo. Esa guitarra que a Meret convocó a Leverich. Arribas por... Arribas por... Y... Con el poco invocan a Feiga. Arribas, puedo meterlo aquí, por ejemplo. I am a Englishman, how are you, Z o a L? You team is very shit like you and you love it. You are a man woman very sexy. Ah, man woman. ¿En qué quedamos? O man o woman. Aclárate. Un poco, anda. Aclárate un poco, anda. Hostia, tío, vamos a poner a Goudelk, tío. Esta temporada va a retirarse ya y... No está jugando nada. Simulación rápida, a ver, contra el Country City. Aunque sea rotación, por Dios. Uno, dos, madre mía. Lamperle. Y Feigan, chaval. Madre mía, uno, dos. Es que, ja, un dios. Woman. Joder. ¿A cuánto están los juegos en el mercado? ¿Cómo? Hay un Thunderstown. Todo el equipo reventado. Es que están reventados, macho. De verdad, eh. No, de los dos niños de los conjuntos como visitante. Claro. Ah, te pilló el robot. Un sal, creo. Debió de pillar el robot que intentaste joder. Oferta por Merel, Milán. Qué pesaos, tío. Todos quieren a Merel, rechazar. Los equipos visitantes. Joder, qué lijas, chaval. Y luego, hoy en día, ese porcentaje supera el 25% las victorias de los equipos visitantes. Oficina. Oferta por Abel Ruiz, el Ajax. Son los equipos que tienen que sacar provecho, ¿no? El Ajax, que quiere a Abel, chicos. Que quieren a Abel, el Ajax. ¿Oíste? Mira, voy a decirte una cosa. Voy a negociar con el Ajax. El toque que vino para Modric. De primera para Mariano. Quiso buscar a Isco. Doloy. Es el que recuperó. Venga. Una pena que no quisiera a Isaiax. Lo siento. El Isic, que no puede. 250, pedí. Si no quieren que paguen. Estamos ahí, octavos, macho. Dios. No nos enganchamos ni para atrás, ¿eh? Nada, Berratti no lo quiso a nadie, chicos. Ni una oferta por Berratti. Oferta por Manu García, el Brentford. Matías Jensen. Más 57 millones. Matías Jensen, un pavo de 77. La primera salió muy cerquita del palo en esta, Modric. Chacharo, hombre. La pelota se le va por sobre el travesaño. Pero... Esta peña viene a risa de mí. Hijos de la gran puta. Vale. A ver. Pero se le ha ido muy alto. Deberíamos de ganar. 2-0. Bien. Smith y titular. 2-0. Gol de Carballo y de Semedo. Buena. Último día de fichajes. A ver si nos llega alguna cosa. Es Bot Solay. 117 millones. Chat del jugador. Garballo. No sé qué. Es un orgullo. Yo vendía Carballo y me quedo a Berratti hasta verano. No, no voy a vender a ninguno. No voy a vender a ninguno. Berratti hasta verano sí. Pero es que si vendo a Carballo y me quedo a Berratti, luego ¿qué hago? ¿Qué me pongo en el medio? Por este equipo que pasaron grandes figuras, ¿no? Queríais que mirara Xavi Simons, me habíais dicho, ¿no? Por el equipo de Atalanta. A ver. Porque tengo algo de dinero. 24 millones. No creo que me alcance con Xavi Simons. Sí. Mucho antes del Canilla. Wow. Xavi Simons, 22 años. En el estándar del IEG. Está cedido. El colombiano Mario Yepes. Por el PSG cedido en el estándar del IEG. Igual no explotó mucho, ¿eh? Sí, señor. Igual no explotó mucho. Por ver a ver cómo mejoró. O sea, por saber si mejoró realmente. Sí, en el Sporting lo tuvimos una temporada o dos y no mejoraba casi, ¿eh? Sube muy poco, ¿eh? De verdad, de verdad. No sube casi, chaval. Hoy el Madrid sigue a cero. Sí, vaya venga, chaval. Eh, Jack Greig, el Huaycombe. Oferta de 75 millones por Jack Greig. Es si lo teníamos nosotros por aquí, ¿no? Mucho más competitivo también defendiendo bien. Sí, a estilo un canterano que sacamos nosotros de Escocia. Ya mantenía una equilibrio en el partido que le permite mantener este cero a cero en el partido de hoy. Vamos a intentar una cosa, ¿sabes? Por probar. A ver qué nos dice. 95 millones nos piden. 95 millones nos piden, ¿sabes? 95 kilos. Así de risas. Nos piden 95 millones por los loles. 76, bajaron, ¿eh? ¡Ojo, Will Uli! Tirándome el prime a la cara. El jungla. A esto les gusta, ¿eh? Pero no tengo esa pasta, lo siento. Gracias, Will Uli, tío. Muchísimas gracias por el prime. Muchísimas gracias por seguir por aquí un mes más. Y... Nada, adelante. Adelante. Thank you very much. Thank you very much. La verdad es que es una pena que los equipos españoles se han enterado tanto... Está fatal la Premier este año para los equipos españoles. A tu puta cara el prime. A mi putísima cara, ¿eh? Sin pedirme permiso ni nada me lo tiraste. Me dice, oye, Lopi, ¿puedo tirarte el prime a la cara? No, no. Así, inesperado. ¡Pum! Qué cabrón, chaval. Qué cabrón. Gracias, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que agradezco mucho el apoyo que estáis dando ahí al canal. Estáis llevando el canal flotando, cabrón. Lo lleváis, ¿eh? Como las procesiones estas de ahí de Andalucía que saquen a la Virgen, ahí van ahí debajo los costaleros, ahí... Sois vosotros, tío. Yo soy la Virgen. Soy Virgen. Soy la Virgen. No soy como Virgen. Estoy ahí arriba. Soy Virgencita. Aaron Feigam, cesión del Brentford. ¿En qué momento, Brentford? ¿En qué momento cesión-compra? Venga, vale. Negociamos el acuerdo. Cesión con opción a compra. Cesión sin opción a compra. Mejor para el equipo italiano. Esa va a ser la búsqueda, indudablemente. Récord absoluto del canal. 215 personas y dos robots. Se defina el 16 de marzo en Valdebebas. Eso, ye. Eso, ye. El Di Stefano. Grande Leco. Grande Leco. Te cambiamos por... Por el pelo seto aquel que teníamos y no estás haciendo una puta mierda, pero... Elu, lo siento, pero el récord del canal de subs se merece esto. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Me sirve. Me sirve. Me sirve. John Kennedy. Aceptar, aceptar. Pero van a bajar las subs cuando expiren las 30 de el MUT, ¿no? Hombre, supongo que sí, claro, obviamente. Hombre, a lo mejor alguno de los que llegó por el MUT con la sub regalada decide que dase, pero lo lógico sería que bajara. Lo lógico sería que baje. Lo lógico sería que baje. Hostia, mira el Facundo, tú, ahí, con 72, ¿eh? 69, ¿eh? ¡Hostia! Hostia, tú, 79, este pavo está libre. Vamos, vamos, venga. 79 de media. Te vienes, te vienes. 22 millones de valor. Eso es lo que me gusta. Grande, grande. Ocasional, además, me parece estupendo. Vienes con humildad, me gusta. Me gusta. Cuatro años. Ya tiene más media que el ranco, ¿eh? Dos años, ¿quieres? Ni para ti ni para mí, son tres, bro. Son tres. Además, tiene la cara real, ¿eh? Arzani, macho. ¿Dónde juega este? Quiere una cláusula de 43 millones. F***. Y de pasta te voy a poner... 60K. Con una prima de medio millón, a cobro. Para que gastes en puntitas. Paisanos, de mate, nada más, de mate. Venga, ahí está. Buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes mil extremos ya, pero bueno, buenos, buenos. ¿Cuántos tengo? Ahí está la pregunta. 69, 68, 79. Es que estoy... A una mala Luvendo. Es que Luvendo. A una mala Luvendo. Carlos Carmona. Ahí es paisano. Porque también... Carlos Carmona. ¿Qué dices? ¿Qué dices, titío? ¿Por qué acaba de decir Carlos Carmona? Me acabo de poner... Me acabo de respigar. Acabo de tener un córner en mi cara, macho. Ahí está. Hasta casi... Arzani y alguno más por ahí. Alexandre De Bruyne. El hermano de De Bruyne es malísimo, ¿eh? 68, chaval. Deja el fútbol, hombre. Hay que renovar, gente. ¡Caro, joder! Enrecan recibe el jugador del mes, chaval. Bueno, no, no. Partido contra el Southampton. Vale. A ver cómo está esta movida. Porque este que acabamos de fichar con 79. Podemos subirlo tranquilísimamente aquí. Y que sea reserva, ¿no? Vamos a tenerlo aquí en consideración. Esto es 88 de Pace. 99 de agilidad, cuidado. Sin complicaciones para... Oye, Cesc Montu, ¿no piensas digi evolucionar o qué? ¿Cómo, cómo? No entiendo. No entiendo nada. Vale, partido contra el Southampton, que van decimonovenos. Y nos meten tres. Con el equipo completamente titular, nos meten tres. No entiendo nada, macho. No entiendo nada. No entiendo nada. Sí, tengo el Madrid de fondo, sí, sí. No entiendo nada, macho. Nos meten diez, tío. No puedo negar que me preocupo que tuvieras la intención de sustituirme. Hermano, que te acabas de meter tres el décimo novento. No, pero intencional no es. No, no es intencional. Va al piso. Uh, dieciséis agos de la... Europe League. Contra el Benfica. Hay predicción, chicos. El balón que vino bastante elevado pasado. Lucas Vásquez. Iniciar predicción. Sí. El Lopi, como tienes muchos extremos, te sugiero que pongas en la 3-4-3. 3-4-3, jugar con tres defensas. Igual estáis un poco drogados, eh. Yo creo, eh. Es una 3-4-3, decís. Es una 3-4-3, decís. Abel, malo. Piscina. Cristian Romero. Rafael Toloi. Ilicic. Dejando a hombres en el camino, recuperó. Madrid. Pedieron una falta. Casemiro. Toni Kroos, que vino con el toque por este lado. Ya apareció Asensio. Aguanta y espera. Así. Y siento a Semedo, ¿no? Que tiene 87 de media, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Semedo de central. Así decís. ¿Queréis que la probemos? ¿Queréis que probemos esta formación? Para, dice, alguien que venga. Luego tenemos cambios. Lower y Carballo. Arribas, Busquets, Sirvin, Araujo. Toni Kroos. Esta, ¿queréis que probemos? Regaló la pelota. Se la entregó a Rafael Toloi. Y en la salida demasiado larga parece para... ¿Queréis que la testeemos? Oye, tengo a Ruggeri. Que a lo mejor Ruggeri. 15 minutos por jugar. En este partido, Amargo, 0 a 0. Que internacional, además, el Ruggeri. De la fuente podemos convocarlo por... Es que me jode quitar a Irving, porque Irving tenemos que ponerlo, tíos. Se van a venir los cambios, Chanona. Pero tenemos tres medios. Puedo quitar a la que Busquets. Vamos con todo, me dirmao. Que Deus nos abenso y nos proteja. Como no metas así, yo cojo la puerta y me voy. Ya, eh. Es que vamos. Venga, vamos a probar esto contra el Benfica, eh. Vamos a probar esto contra el Benfica, chicos. Vamos volcadísimos arriba contra el Benfica. Pero volcadísimos, eh. Pero volcadísimos, chavales. Vamos a fuego. Vamos full esquizo. A ver, ¿qué pasa? McDonald's. McDonald's está ganando una pila a millones. Traiéndome juveniles de mierda, eh. Está ganando una pila a millones. Está viajando por el mundo, tocándose los cojones. Y no nos trae uno decente, macho. No nos trae uno decente, tío. A ver, ¿esto qué? Macho, mira la soltura como sube, joder. Vale, este es el partido, eh. Fesión de Irving. Nos sirve el Huesca. Lo voy a ceder, chicos. Lo voy a ceder. Si él quiere. Un año indecesión que juego en el Huesca a full va a subir muchísimo. ¿Qué tal Charlie? Pues modo manager y con el Madrid de fondo. Modo manager, el Madrid de fondo y... Acuerdo por la sesión de John Kennedy. Venga, buenísima. Trece minutos por jugar en este partido cero a cero. Me sirve, al tal. El 30 de marzo no te pierdas Costa Rica ante México. Partido de preparación. Partidad. Desde Austria. Vale, compas. Tenéis la predicción. Voy a ir a echar un meo. Os dejo con el inicio del partido. Cuando venga estaremos perdiendo y me enfadaré. Supongo. Mejor, ¿eh? Para mí le rebota. El jugador del atalante en una última instancia. Antes que salga la pelota. Mira. Ahí está. No la ve el... El líneo por ese costado. La pelota era para el Real Madrid. Pero ya la recuperó. Casemiro. La quiso hacer de lujo. Ilicic. Perdió en una falta el pelotazo de Casemiro. Que vino largo para buscar la velocidad de Mariano. Primero con el cuerpo. Ahí está Cristian Romero. Ahora Gigi Golini. Allá va la marca Hugo Duro. El cabezazo fue de Nacho. Qué buen partido ha tenido Nacho, ¿no? Muy buen partido. Y lo otro que me ha gustado mucho es el defensor Romero. Creo que es un defensor que tiene mucha velocidad. Mucha inteligencia para jugar. Y ha llegado perfectamente a las coberturas. Romero le ha dado más seguridad, ¿no? Más protección en el fondo, digo. Sí. El jugador que pertenece Romero a la Juventus. Se fue muy joven de Argentina. Juan Belgrano fue vendido al Genoa en el 2018 con menos de 20 años de edad. Y bueno, después de estar en el Genoa un tiempito, poco, una temporada, lo compra la Juve. Lo deja cedido en ese mismo club, en el Genoa. Y ahora está jugando cedido en el Atalanta. Pero bueno, con la temporada que está teniendo Romero. Y con la necesidad de recambio que tiene, me parece, la última línea de la Juve. No me extrañaría que Romero pase a la Juve para la próxima temporada. ¿No? Que se quede. Cago en la puta, tío. Nada, ¿eh? Nada, chicos. Y seguimos. Y perdemos, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¿Cómo está jugando el equipo, tío? ¿Cómo está jugando el equipo, tío? Tiramos a puerta o algo, estadísticas. Ah, que nos hicieron un tiro a puerta y fue gol, vale. La clásica, ¿no? Increíble, macho. ¿Cómo se iba abriendo la pelota, eh? Elopi, lea Mario, ha comentado... Elopi, ¿por qué podías me borrar esos comments que puse en YouTube de corazón? ¿Qué dices, jilipodias? No borro nada, si no lo malo. ¿Tú crees que voy a ponerme a borrar yo comentarios en YouTube? Que es tonto, joder. Tonto de los cojones. No te borro nada, mongolo. Si solo entro a YouTube, entro, leo comentarios y doy corazones, nada más. Lo que te voy a borrar va a ser la cara, chaval. Sí, pero no ha sido nunca el de... ¿Qué dices, joder? ¿Tú qué eres, tonto? Me cago en la puta. Que no te borre nada, chaval. No te borre nada, tío. No, hombre, no, por favor. ¿Esta formación qué, chavales? Porque no la veo yo muy activa, eh. ¿Alguien en el chat le ha visto la cara a FSR alguna vez? Yo le vi la pirula. Gracias. Pero la cara no. Hubo uno que vio la cara y creo que metió un espadazo en la cara y... Formación de mierda. J-Cádiz, chaval. J-Cádiz. Ah, si estamos jugando con la 3-4-3. Entonces, ¿qué me estáis contando? No cambiamos la formación. No cambiamos la formación, tíos. Y es la misma, joder. No se puede equivocar en su defensa, sino todo el trabajo, todo el servicio que está realizando para defender este 0-0 lo tirará por la borda. Después de este tiempo, estoy más que convencido de que FSR es mariscal. Puede ser, eh. Puede ser. No, no creo. Ah, que me marcó el que tuve a costa. Eh, o metemos un gol o nos vamos fuera, eh, de la Europa Liga. ¿Para dónde es mi tibax? Pasa, Molu. Yo viví a Corce allí por primera vez. Uh, ¿estuvisteis mamando unos galismos en Coruña o qué? Buah, 3-0, chaval. 3-0, chaval. 3-0, eh. Me ha pasado, chaval. ¿Qué hace? Hostia, tío. 3-0, chaval. Sinceramente, me parece que... Al palo. Me cago en la puta, tío. Grande, Tolkien, tío. Grande, Tolkien. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos los que lleguéis de parte de Tolkien. Gracias, tío. Nada, macho, no. Esta temporada... ¿Qué haces? Bueno, pero esta jugada, por ejemplo... Sí, esta sí. Yo voy a haberlo expulsado a Casemiro, o sea... Sí, sí, pero... Si se le acerca, se da cuenta después que tiene amarillo. Nada, increíble, macho. Increíble, ¿eh? ¿Cómo levantamos esto? No lo levantamos ni de coño. No, no lo levantamos ni de coño, chicos. Estamos fuera de Europa Liga. Con el mejor equipo que... 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 Que vamos. No sé cuántos de 86, de 87, de 85... Esa es la puta maquina de la pena, ¿sabes? Hay que meter un gol como sea, ¿eh? Mira. Vale, en la vuelta tenemos que levantar un 3-0, gente. Yo creo que sí. No, se agradece todo, Tolkien. Se agradecen todos, tío. Todos los hostos, les agradece. Hay que agradecerlos siempre. Sea uno, sea dos, sea tres, sea cien. Los hosts se agradecen siempre, gente. Siempre hay que agradecer los hosts. Dirán el vídeo de Gijón. Tiro libre. ¿Qué dices? Hace mucho que comenzar a morir. Vamos en directo una hora y 45, más o menos. Pero vamos, que al final esto está todo en YouTube. Los voy resubiendo. Grande Tolkien, aún no leí el Señor de los Anillos, pero no te preocupes que no lo voy a acerperte respeto como escritor. Esa fue buena. Vale, voy a hacer una simulación rápida contra el Everton. Perderemos, evidentemente. Ah, empatamos. Con el equipo reventado empatamos. Vale, vale, vale. Voy a poner que descansen todos los días. De lo que tenemos aquí hasta el partido. Ese entrenamiento de... ¡Ojo! ¡Anda Álvaro! ¡Día de reposo! Recuperación, reposo, reposo. Pero está Varane. Se vienen dos cambios más. Va a ingresar Palomino. Eso es. Se va a ir... No, voy a hacer doble recuperación y reposo. Y también está Malinowski. A ver si se ponen bien de forma física. A ver quién es el otro que se retira. A ver. Este lo tenemos que jugar, ¿eh? Informe sobre Xavi Simons. Ah, pues está en 80, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿eh? ¡Grande, Alonso! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva aquí! ¡Grandes, grandes, chicos! Oferta de seleccionador de México. Irving cedido. Perfecto. Bueno, nos jugamos la temporada aquí. Prácticamente. Nos jugamos la temporada. Creo en mi equipo. No hay que suestimilar al Benfica. Hay que levantar un 3-0. Voy a jugarlo, ¿vale? Voy a repartir los puntos del anterior. Que no repartimos, si no me equivoco. ¡Uf! Vaya destroza, macho. Se reparten 5K entre los que no confiaron. Y ya os lanzo la siguiente. ¿Golazo? ¿Gol de quién? ¡Gol del Madrid! ¡Mira cómo se ríe, Sissou! ¡Mendí! Va, increíble. Increíble, macho. Tiene que marcar Mendy, ¿eh? En el 86, tío. A ver. ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! Con la derecha, ¿eh? Hostia, qué golazo, chaval. Sí, señor. A ver, yo un golazo, ¿eh? Con el 23, amigo. Vaya golazo, macho. Vaya golazo, chaval. Vaya golazo, chaval. Es un golazo, ¿eh? Y un golazo increíble. O sea, y un golazo increíble. Está para traer Simons. Hombre, con 80 podríamos traerlo, pero no tenemos la pasta, yo creo. Creo que no podríamos... Además está cedido ahora. No creo que nos deje negociar con él. No puedo, está cedido. No, no os dejo. Bueno, chicos. Nos jugamos la temporada aquí, ¿eh? Voy a jugar el partido. Está el equipo reventado. ¡Si puse tres sesiones de recuperación! Vamos a ir con la 3-4-3. No entiendo, no, macho. Pongo al equipo que recupere a full. Y les suda los cojones. Lowery dentro. Carvalho dentro. Al principio. Araujo dentro. Igual está mejor... Bueno, a ver qué hacer si cambios seguramente a la segunda parte. Busquets convocado. De rato y fuera. Es que aquí... Es que... Estos tienen que jugar, tío. Puedo quitar a Manu. Porque, bueno, uno tiene que respetar la decisión de un técnico, pero para mí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué también? Porque ahora el Real Madrid se pone en ventaja y faltando tres minutos... Vaya vas, vaya vas. Pierda un delantero como Illich. Pierda un delantero como para marcar... Arribas titular, decís. ¿Qué definición tienes, amigo Arribas? Hoy el equipo de Real Madrid, Diego Marcelo, cumple 100... Finalización 80. Se va a meter a Leco, va. Blancel, amigo, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¡Nada! Vamos a la heroica, chicos. Vamos a la heroica, macho. Vamos a la legendaria. A intentar levantar un 3-0 con esta mierda de equipo. Y con defensa de 3. Bozok. Está Bozok ahí, chavales. Acosta. Nuestro sex, tío, nos lo están explicando. Muy buen gol. Bucable Max. Muy buen gol con la derecha desde fuera del área. Golpeo con efecto al palo. Uf, espectacular un gol. ¿La Chodimos o Mariño? Mariño, hombre. Pero sí, en las 7, sí. Qué linda Acosta, tío. Estilo vendimos nosotros, tío. Ya, Bozok, macho. Y creo que nosotros tenemos... Lo voy a jugar, Entero. Sí, sí. Vamos a intentarlo. No tiene sentido, macho. Tres días puse. Dos de recuperación y uno de descanso. Y no tenían ni media barra, chaval. Vamos allá, gente. Hay que levantar un 3-0. Puede ser lo más heróico que veáis en... Por pegarle de pierna derecha. En FIFA. Gran gol por parte del lateral francés. Allá va Lucas. Lucas y Lucas. Arribas. Pasa el hechizal que vino en busca de ese barrio. A ver, primero vamos a explotar a Kirk a la muerte. La media vuelta. El toque que vino largo. Recuperó el conjunto de Menembe. Aquí está el capitán Rafa Varane. También otro. Tengo que poner alto. Dejadme poner una cosa. Táctica, presión fuerte. Y rearme rápido. Vamos a ver con el equipo profundo. El equipo tirado arriba. El equipo tirado arriba. De los córner que suba gente. Y en las faltas que suba gente. A ver. Tenemos que meter tres gols. Casimiro. Casimiro. Salir de ahí, coño. Vamos. Vamos, venga. Dale, Ruggeri. Falta de dos minutos. Lo que sería la séptima victoria del equipo visitante en las ocho series. Por eso el porcentaje está alto, ¿no? Muy alto. Malinowski. Mira a Bazoka, chaval. Al menos el que tenía la pelota. Puto Bazoka, tío. Con los alegres que nos dio y nos va a joder, ¿eh? ¿Qué haces? Dice el técnico. ¿Sí? Fue clarísimo Gasperini. Vamos, hombre. A Kirk, venga. Dale, Kirk. Están reventados. Me acabo de estar en su puta madre. De local contra el Crotón y después visita al Inter. El Madrid tiene que enfrentarse en el inmediato a la Real Sociedad. Tengo que meter un gol rápidamente, tío. No tengo ni el balón. Es imposible, chicos. Es imposible. Estamos fuera, ¿eh? Estamos fuerísima de Europa Liga. ¡Coge el balón, tío! Tiene Real Sociedad, Atlético de Madrid. Mira, casi me marca desde ahí, chaval. ¡Joder! Dale, Arzani. Métete, chaval. Bueno, bueno, bueno. Se queda mirando el retrasado, tío, del Bozoc. ¿Qué es tonto? O sea, del Bozoc, perdón, del Jenson. Diego Luis Omar es una inyección anímica muy grande, ¿no? Para el equipo, para lo que viene tan difícil de ahora en el... Bueno, 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 bueno. Nada. Dulce, dulce. Bueno, bueno. Además, sumamos. A todo esto le sumamos. Puto Bocajarro, chaval. Mira, mira el CPU. El equipo de Atalanta. Todos arriba. Y que vaya el arquero también. Corre, Dala. Es que me la quiten sin nada. O sea, no hacen nada y me quiten el balón. Yo para quitar el balón tengo que, vamos, rezar siete Padre Nuestros, invocar a Jesucristo y hacer tres rituales satánicos, tío. Tuvimos el gol ahí, ¿eh? Ese era el gol que nos metía en el eliminatorio. Era ese el gol. Era ese el gol. Era meter ese gol y nos metíamos de pleno en la eliminatoria. Pero, es lo que hay. Mira qué pase, macho. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que, madre mía. Es imposible, es imposible. Es imposible, gente. No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, joder. Eh, ¿qué pasó, tío? ¿Qué me hizo por ahí? Hostia, charlas de fútbol, tío. Grandes charlas de fútbol, joder. Dios. Muchísimas gracias. Esos auténticos, más todontes, joder. Bienvenidos todos los que llegues de charlas de fútbol. Estoy sufriendo en un modo manager en el cual estoy en el año 2025-2026 con un equipo llamado Crew Alexandra, el cual nos está jodiendo el Benfica en la UEFA Europa League. Después de subir el equipo desde tercera, no tenemos un puto euro. Fuimos fichando jugadores libres, nos atracaron los grandes de la Premier, nos destrozaron a clausulazos, somos la última mierda, los árbitros nos chingan completamente y aún así estamos luchando partido a partido. O sea, que si os queréis quedar por aquí, bienvenidos y de verdad que... Es que además tengo el equipo reventado. Fijaos, año 2025, Jorge Mere con 81 de media, Araujo por aquí, Semedo con 87, pero es que tengo que levantar un 3-0 y este equipo no tira, no tira. O sea, no tira. No tira del equipo, no tira. Entonces, nada, voy a intentar ya jugarme el todo por el todo. Voy a meter a Abel Ruiz, que está reventado, que debe de ir con muletes el pobre, porque está reventadísimo. Aquí trae a Mere, que está muerto en vida. Y metemos a Brozovic, que tiene 30 y pico palos y lo mismo, y lo mismo, pues para adentro Brozovic. No hay mucho más. Bueno, voy a meter a Manu García. Voy a meter a Manu García y ya, pues mira, ya es lo que hay, ¿sabes? Meto a Manu ahí a mover el equipo. Ya está, chicos, ya está. Bienvenidos todos, de verdad. Tú eres del Oviedo. Os dijo charlas de fútbol que era del Oviedo. Porque si es así, tendré que seriamente tener una videoconferencia por difamarme. Difamarme. O sea... Espero... Espero... Espero de verdad que no haya dicho charlas de... Voy a ir a ver luego el directo de charlas de fútbol. Voy a ir a verlo. Como haya dicho que vengáis todos aquí a decirme que soy del Oviedo se van a ver las caras con mi puto abogado. Con mi abogado y con el que tengo aquí colgado también. Porque eso es una ofensa a nivel... Pero... Escúchame. Sí, son unos hijos de puta. Lo dijeron. Son unos hijos de la gran puta. Son unos hijos de la gran puta. Sí. Sí, 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 sí. Qué pena no tener una camiseta del Oviedo aquí ahora mismo para que mala en directo. Qué pena. Para que lo vierais. Qué puta pena, tío. Qué hijos de puta, tío. O sea, os pido disculpas porque durante 0, segundos hayáis pensado eso, ¿vale? Os pido disculpas. Prometo que tomaré unas represalias potentes contra charlas de fútbol. O sea, de verdad. O sea, host, los agradezco. Pero que puten así a la gente que no me conozco... No, no puedo. Es que eso no puedo permitirlo. No puedo permitirlo. No puedo permitir eso. No. ¿No? No. Dicho esto, vamos a intentar levantar esta mierda de partido. Anda, estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo muchísimo. No metas mierda en esa casa. Eres más del RSG que Rosetti. No jodas. Henderson se pierde la temporada con el Liverpool tan gafados. Qué putada, tío. Bueno, de verdad, todos los que vengáis aquí os quedéis a charlar, a hablar de fútbol, a hablar de FIFA. En fin, que bienvenidos, chicos. Yo soy del Sporting. Los reaccionando que hago son del Sporting. Bueno, si hay algún partido muy pepo también me gusta reaccionarlos, evidentemente. Pero principalmente del Sporting y luego, pues eso, FIFA, videojuegos, chill, si vienes a spamear me cago en todos tus muertos y poco más, poco más. Así por encima, un resumen rápido del canal. Tengo Twitter, tengo Instagram. Si queréis echar un vistazo por ahí, puedo enviaros alguna foto polla también. No está nunca de más. Una buena foto verga. Seguidme en OnlyFans. Es que la peña que llegue nueva. Yo me imagino alguien que llegue nuevo aquí vea la demencia del chat y luego lo retrasado que soy yo, en general, ¿sabes? Y dirán, pero ¿por qué cojones nos hacen un host a este demente? Nada, en verdad, en verdad quiero mucho charlas de fútbol. Son muy buena gente. Un poco hijos de puta por lo que os acaban de hacer hoy, pero muy buena gente. Mira al medio, por favor. Vale, venga, vale, vale, hay que meter otros dos para ir a prórroga. Bien, Manu García, bien. Grande la Pantera Manu García. ¿Desde cuándo eres Pantera tú, Manu García? Me cago en esta en mi puta madre. ¿Qué tal, Rigma? Buenas a todos para los que no me conozcáis. Soy un enfermo mental. Sí, es un buen resumen. Es un resumen bueno. Acabo de llegar y veo esto. Es que es así, David. Es así, es maravilloso, es maravilloso. No os asustéis, gente, no estamos locos, solo estamos como putas cabras. Hola, Olimator. Saludos desde México. Grande. Pues mira, estuvimos viendo justo el Madrid, lo tuve de fondo en la emisión de México, que me gustó bastante escucharlo con comentaristas en México. ¡Iba el golazo! ¡Iba el golazo! ¡Bendí! ¡Fernán, bendí el golazo! Un golazo, un golazo increíble. Fuera coñes, bendí, fue un golazo de la hostia. El único equipo español que consiguió ganar el primer partido. A ver, por favor, no me pierdas tiempo, Benfica, ¿eh? Va, venga, salíro, por favor. O sea, te voy tirando el equipo afuera, ¿eh? Vascula hacia el balón, voy con todo, macho. Es que la CPU, de verdad, juego en la dificultad anterior la máxima, chicos, ¿vale? Y es demente, o sea, es demencial, es demencial, no ves la pelota. O sea, ya veis que un Benfica random cualquiera, pues te coge el balón con J. Cádiz, y te humilla. O sea, ya ves que es imposible quitarles la pelota. Se la quitas y se la llevan. O sea, es imposible. Todo el mundo corriendo detrás del balón, pero nada, no hay manera. Es que te pierde tiempo la CPU. Es acojonante, está súper bien hecho esto. Mira, mira, regates ahí, la pisa, no sé qué. No, nada, no la pierden. Es imposible. O sea, es imposible. Se la quita, se la sigue llevando, se la quitas, le cae un rebote. Vamos. Vamos. Mira allí. ¡Qué balón! ¡Dios! La tiró fuera del campo, macho. Nada, metimos un gol y la CPU se acojonó y a perder tiempo. Mira, tío, elásticas inversas en medio del campo, la CPU es la hostia. Es la hostia, tío. Mira ahí, Amago, Fake, Rabona, Shot, McGill y Spin. O sea, eso con jugadores random, eh, ya os lo digo. Que no es que tengan a Nani de 2012, ¿sabes? No, no. Hay una semiruleta, saquen un córner, es increíble, es increíble. Es increíble. ¡Fa la galera! ¡Forte! Nada. Es que, ya os digo que es imposible. Estirame esa banda, va. Vamos a la contra. Joder, macho, da el paseo. Madre mía. Venga, Belín. Busca al tu socio. Vamos, Kirk. Vamos, Capi. Entra, joder. Tío, que putis. Mira, mira, ya salen, ya salen con todo. Salen con todo, salen con todo, nada. Nada, chicos, estamos fuera de Europa Liga, increíble. Un 0-3 en la ida simulando y en la vuelta nos revientan. ¡Ah, tío! Tuvimos el partido, eh. Tuvimos el partido, en ocasiones tuvimos el partido. Lo salva el portero, eh. Es que es increíble, chaval. Además, es que lo salva el portero. Después de perder todo el tiempo del mundo, lo salva el portero, tío. Pfff. Ah, cago en su puta madre. ¡Cago en su puta madre! Juego de los cojones. Puto juego de mierda, chaval. ¡Dios! ¡Dios! Solo ponen una ocasión, eh. Sin vergüenzas. No voy a rueda de prensa, que vaya el segundo, como hacía Mourinho, con Caranca. Venga, que vaya Caranca, o su puta madre. ¡Dios! ¡Qué cabronazos, tío! ¡Qué cabronazos, tío! Estamos fuera de Europa Liga, macho. Estamos fuera de Europa Liga. Nada, me voy a fumar tremendo florituras, os voy a explicar una cosa. No tenemos opciones de ganar nada. Eh... La venganza de los Ben de Toallas. Sí, chaval. Sí, sí, sí. Nos jodieron duro, eh. Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble, macho. Increíble. Venga, ahora os vais a joder y vais a jugar reventaos. No voy a hacer ni un cambio. Uno, dos. ¿Bajaremos a segunda, Tobias? Igual bajamos a segunda, eh. Voy a mirar el calendario ahora mismo. Voy a mirar el calendario ahora mismo. Wicombe a Stoneville. ¿Qué tenemos? FA Cup o algo de eso. Como no juegue ninguna Liga. Ah, vale, tenemos FA Cup. Contra el Arsenal. Vale, bueno, vamos a poner la predicción, evidentemente. Increíble, macho. Vale, la gente ya lo sabía. Ganaré, no. Evidentemente. No gané. Ganar gané, ¿no? O sea, ganar gané. Gané 1-0. Pero nos eliminaron. Vale, contra el Arsenal, chicos. FA Cup, contra el Arsenal. Informe mensual sobre el filial. 91, 93, 87. Vale, este ya tiene 5 de filigranas. Así que vamos a poner ahí que mejore un poco ahí el rendimiento ofensivo. Glass con el rendimiento medio. Filigranas ya tienes 5. Vamos a subir un poco ese rendimiento ofensivo, hermano. Rendimiento ofensivo alto. Pues venga, empieza a hacer un poco de filigranas tú, amigo. Hay que pasar para medio centro. Rendimiento alto. Vamos a cambiarlo ya entonces también a filigranas para que tengas 5. y está subiendo pierna mala. Estupendo. Oferta retirada. Kennedy cedido. Chat del jugador. Hola, jefe. Cállate. Cállate. Callaos. No me habléis, por favor, jugadores de mierda. Estás tocando la polla. Ahí tienes la siguiente predicción. Eso es, chicos. Pero sería al revés si pasaste. No, puse ganaré. No puse si paso. Puse ganaré. Vale, FA Cup. Chicos. El equipo en la puta mierda físicamente, para variar. Me parece genial, ¿eh? O sea, es que me da igual. Es que vais a jugar vosotros. Os vais a comer el marrón de vomitar en el césped, joder. Sí, sí, sí. Me da igual, me da igual. Me da igual. Me da absolutamente igual. Peña con 87, con 88, con 89 de media. Y van dando todo el asco, tío. No. No lo tolero, tío. Al Prau. Acabo de subir. O sea, acabamos de renovar a los jugadores. De subir salarios. De que la peña suba a la moral. De que estén más contentos. Y nos pinta la cara cualquier mierdas. Nos llega un Benfica random y nos pinta la cara. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Descansar? ¿Qué va? No. No, 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 amigos, no. A mí no me jodéis. Yo no soy un entrenador mierdas, hay que podáis hacer la cama. No, los cojones. Os vais a joder. Os vais a ir ahí al campo y que la afición os pite. No, no, no. Os voy a proteger. No lo merecéis. No lo merecéis. No lo merecéis. No merecéis que os proteja ni que os cuide ni nada. Una puta mierda. El campo, cabrones. Hijos de puta. Claro. Es que... Es que me hincha los cojones, ¿eh? Me hincha los cojones. Tenemos poca pasta, tiramos ahí el dinero para renovar jugadores y tal, para que estén contentos, no sé qué. Venga. Venga, a ver, bien. Sin energía, ¿eh? ¿Cómo meten goles, eh? Sin energía ahora, ¿eh? ¿Cómo meten goles, eh? Sin energía, ¿eh? Claro. Ahora meten goles. Sin energía. Claro. Claro. ¡Pasa, Charlie! Como el Sporting el año pasado. Sí, más o menos. Más o menos, Joan. Cagón, Dios. La Willock. ¿Qué? Estas defensas, ¿qué? Diego Carlos y Mere. Mira, van vomitando por el campo, Diego Carlos y Mere, chaval. Van vomitando, ¿eh? Van potando, chaval, por el campo. Claro. Además, mucha fiesta. Este equipo... Este equipo mucha fiesta, ¿eh? Debe de haber mucha fiesta. Mucho... Mucho ir de putes y eso. Claro. Dos, uno. Claro. Que defienda... Que defienda los cojones. Claro. Ya nos remontaron. ¿Veis? Dos tiros a puerta. Dos goles. Y si tienen un tercero, ¿qué va a pasar? Que tres goles. Y si tienen un cuarto, pues cuatro goles. Increíble. Increíble, de verdad, chicos. Pero, ¿qué está pasando con la energía? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Correr en el campo no corren. Deben ir mucho de fiesta. Por eso os digo. Porque en el campo no corren. En el campo no corren, macho. Se me dio a tomar por culo. Si es que hasta los reservas están cansados, joder. Prozovic. Pasas a ser central. Bajo a Berratti. Metemos a Carballo. ¿Cómo vas de lateral, amigo? Menos 21 puntos. No, 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 no. No, 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 no. Es que Irving, macho. No, voy a meter al Eko por Kirk. No, por mano. 90 de media, macho. Y el pavo no corre, eh. Es acojonante, tío. Y... Nada. No nos quedan más cambios. Sí, bueno, nos queda un cambio, en verdad. A ver, Abel metió gol, en verdad, eh. Abel yo creo que cumplió. Así que, mira, Abel, voy a dar descanso. Bueno. Pues para adelante. Hay que meter un gol. Estamos fuera del FA Cup, si no, eh. No optamos a nada. Ni a Liga, ni a Copa, ni a nada. ¿Qué hacemos con esta mierda de equipo? Me piro del equipo, eh. ¿Qué tal tras, gutio? Me piro del equipo, eh. Como sigamos así. Os lo digo. Cojo y me largo. Digo, a tomar por culo. Me jodan a mí, hombre. Cuantos mejores jugadores yo os traigo, cuanto mejor los tratamos, peor van. Cuando jugábamos aquí con cuatro tullíos, dábamos la cara mejor. Voy a intervenir, anda. Abre sí, balón. Madre mía, Semedo. Tienes 90 de media. Y no gira, chaval. Buah, vaya Giru, chaval. A menos uno por hora. ¿Quién era? Era Bell. ¿Quién era? ¿Quién hizo si Giru, tío? Un 42 de media. Mirad, Genduzzi. Ah, Maradona. Genduzzi y Maradona, chavales. Ya Jesucristo, Genduzzi. Mirad. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 chaval. El López, si hubiese dedicado al mundo de deporte, ¿qué deportaría? Espetanca. Acabéis de ver el golazo que me acaben de meter. La humillada. O sea, la humillada que me acaben de meter. ¿Lo acabéis de ver? El Genduzzi humillándose a todo el equipo. Meten 50.000 pases de primeres, tal, pim, pam, no sé qué. Lo acabéis de ver, ¿no? Hostia, es que me están humillando, chaval. Me están humillándonos, chavales. Es que ni Smithy para. A ver, el Leco este acaba de entrar, ¿eh? Y tampoco es que haga nada. A ver, el puto Genduzzi, macho. ¡Mira qué remate! A ver, el puto Genduzzi, mira. La toma por culo, tío. Voy a explicaros lo que va a pasar ahora mismo. Estamos fuera de la Copa ya, vale. Perfecto. El Wacombe también cayó, con el Aston Villa. El Tottenham cayó con el Liverpool. El Watford cayó con el tal. Vale. A ver, un momento. Exitante Liga, exitante Liga, exitante Liga. Exitante Liga. Perdemos con el Chelsea. Perdemos con West Ham. Después de dos semanas de descanso, perdemos con Chelsea. Descansamos dos semanas, perdemos con West Ham. Empatamos con el East United. Perdemos con el Liverpool. De los últimos cuatro, tres derrotas, un empate. Perdemos con Newcastle. Empatamos con Southampton. Brutal. Ganamos un partido, random. Un expected. Perdemos con el City. Brutal, chaval. Mitad de tabla baja. 39 de valoración de manager, eh. Brutal. Nantes está interesado en la cesión de este jugador. Rechazar. El Madrid que era Berratti. Es el negocio. Brutal, brutal. Bajamos, eh. O sea, bajamos. Bajamos. A ver, Zidane. Son 70 kilos, anda. Que lo sabes tú y lo sé yo. 41, una poca. Te lo bajo a 65. De ahí no bajo, cabrón. Puto calvo. 41. 60, tío. Joder, puta. Calvo de mierda. Estamos fatal, eh. Ah, la predicción anterior. Es verdad, perdón, perdón. Es el equipo destrozado, eh. Lemperle. Cague la recesión de Lemperle. Rechazar. Joder, callaros. Oferta retirada. Oferta retirada. El Madrid, no sé qué. Fin de sanción. Inquietud en el vestuario. Oferta retirada. Revisión de rendimiento. Revisión de rendimiento. Te jodes. Me ha decepcionado mucho. Tú no manejas el cotarro, gilipollas. Ya habíamos tratado ese tema, cerdo. Ya trataremos ese tema, hijo de puta. Vaya mierda. Vaya mierda de equipo, macho. Qué asco de temporada, chaval. Despido. Nos acaba de despedir el Kriwi. Contrato finalizado. Mil euros por semana nos pagaban estos ratas, eh. Nos quiere el Leeds, macho. Nos paga seis mil. Seis veces más, eh. Que estos. Increíble. Increíble. Estoy orgulloso de ti a pesar de que acabéis es así. Increíble. Increíble, chicos. Qué sinvergüenzas, tío. Cómo nos hicieron la cama los jugadores, eh. Cómo nos hicieron la cama, eh. Cómo nos hicieron la cama estos hijos de la gran puta, eh. El fin del Kriwi, chavales. El fin del Kriwi, eh. El fin del puto Kriwi, chicos. El fin del puto Kriwi, eh. Increíble. Dos despidos en una única partida. Sí, chaval. Es verdad, eh. Primera temporada de despido y última temporada de despido, eh. Una temporada que era para ilusionarse, para soñar, para luchar por todo. Con el mejor equipo que tuvimos nunca. Jugadores de noventa de media, de ochenta y ocho, de ochenta y nueve, de ochenta y siete. Nos fumaban todos, tío. Eh, novenu íbamos en me vives. Novenu íbamos. Novenu íbamos. Tenéis clip del despido. Ah, tío. Qué rabia, chicos. Un equipo que sacamos de la puta mierda, eh. Que lo subimos de tercera, fichando jugadores libres. Haciendo auténtica magia. Haciendo auténtica magia, eh. Y así nos lo paguen, chicos. Así nos devuelven el... Así nos lo devuelven, eh, chicos. Así nos lo devuelven, gente. Así nos devuelven el trabajo, las temporadas, la evolución del equipo. Así nos lo devuelven, eh. Los smithy. Así nos lo debo. Así nos lo agradecen, chicos. Así nos lo agradecen. Que nos despidieron, DJ Miguelito. Nos despidieron del crew y Alexandra. Nos echaron. Nos echaron como perros, tío. Nos echaron como perros, tío. Nos echaron como perros, tío. Nos fichó el Leeds. Dragowski. Greenbooth fake. Cáceres. Atli. Coyolo, tío. Coyolo. Nos persigue Coyolo, tío. Nos persigue Coyolo. Se haga con 57 años aquí. Nos persigue Coyolo, tío. Por Dios. Impresionante, tío. No, no, sí. Acabamos de caer aquí. O sea, acabamos de caer aquí. Intento una temporada con el Leeds solo por ver cómo el Kriwi desciende sin ti. Nah, el Kriwi, hostia. O sea, van a tener una pila pasta y todo. Hostia, tenemos 100 millones, eh. Eso sí, eh. Pasta hay en el Leeds, eh. Pasta hay. Pero, chicos. Nuestra aventura en FIFA 21 en la Premier League ha llegado a su punto y final. han sido, pues hasta que en qué año estamos en la 26-27, ¿no? En la 26-27. O sea, fue 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 26-27, 6 temporales, tío. Sí, sí, nos echaron, Will Uli. Nos echaron, nos echaron. Nos echaron de a una. Nos echaron al carré. Nos mandaron al carré. Nos echaron, nos echaron. Sí, 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 sí. Nuestra aventura en la Premier ha acabado. Nuestra aventura en la Liga Inglesa ha acabado por este FIFA, en principio. Salvo que me caliente y vuelva a intentarlo con el Wicombe, que lo dudo. Porque me sentí alta, altamente traicionado. El Borussia Dortmund acaba de fichar a Lenglet y a Van Jaik. Espectacular. Son Scoria el Kriwi. Entonces, a partir del próximo día, que será seguramente... Mañana, 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 no lo sé. Avisar en redes. Pero, puedo decir y confirmar que empezaremos el modo manager del Real Sporting de Gijón. En PlayStation 5. Sí. Es el momento, es el momento de devolver al Sporting a la Liga. Es el momento. Ya está bien de tanta gilipollez con los putos británicos de Miancastos. Es el momento, chicos. Es el momento. Es el puto momento de coger las riendas del Sporting. Y poner cojones. Y poner cojones. Es el momento. Ahora, lo que voy a hacer va a ser echar un Fortnite. Es lo que voy a hacer. Necesito matar gente. Necesito matar gente. Ahora mismo necesito matar gente. Guardo y salgo por los recuerdos. Aquí se quedará por los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.